Bienvenidos a Sonoromance. Hoy presentamos... El hombre equivocado. Luciana Stewart sabía que perdería a su novio si no cambiaba de imagen. Incluso sus hermanos insistían en que tenía que ser más femenina. Jake Carlisle, un amigo de la familia, hizo el sorprendente ofrecimiento de ayudarla a transformarse. Y si alguien sabía de mujeres seductoras, ese era Jake. En Vaqueros, Luciana podía parecer una adolescente asexuada, pero con su nuevo vestuario no cabía la menor duda de que era toda una mujer. La pena era que su esfuerzo fuera dirigido a uno. ¿Y Luciana está intentando revivir uno de sus viejos motores? Janice Stewart sonrió al mejor amigo de su marido. Los tres cenaban en la casa de los Stewart. Esta noche no, Jake. Dijo respondiendo a la sarcástica pregunta relativa a su cuñada, la única mujer y miembro más joven de toda la familia de su marido. Luciana nació después de que su madre hubiera dado a luz a cuatro chicos. Esa circunstancia, unida al hecho de que su madre muriera afectada por una neumonía, había dado lugar a que Luciana fuera educada por su padre y sus hermanos como un chico. —Está afuera —aclaró Janice, al ver que Jake arqueaba una ceja interrogante. —Es la despedida de John. —¿La despedida? —¿Es que se ha acabado el romance? —No exactamente. John va a trabajar en Canadá tres meses. Tengo la sensación de que Luciana espera que John le hable de formalizar su relación. —¡Qué ingenua! —dijo David, el marido de Jenny y hermano mayor de Luciana, que dirigía la granja en la que los Stewart habían nacido y en la que él y Luciana seguían viviendo. —No va a conseguir un hombre de verdad hasta que deje de vestirse con pantalones de peto y... —No es culpa suya, David. Jenny lo interrumpió con dulzura. —Ni tú ni tus hermanos la han animado a ser femenina. Y encima se han encargado de ahuyentar a cualquier posible pretendiente. —Si te refieres a que he dejado claro que cualquier hombre que quisiera compartir su vida y su cama con ella debía ponerle antes una alianza en el dedo, no creo que mi comportamiento sea censurable. —Claro que no. Pero si mal no recuerdo a mí intentaste convencerme de que viviéramos juntos antes de casarnos. Pero eso era diferente. —Espero que la relación con John funcione. —Después de todo, Luciana ya tiene 22 años. No le va a ir bien en ninguna relación mientras se siga comportando como una marimacho. —Dijo David. —Tú podrías hacerle algunas sugerencias, Jenny. —Lo he intentado, pero creo que necesita alguien que se lo demuestre y no alguien que se lo diga. Alguien que haga crecer su autoestima. Que la haga sentirse como una mujer deseable y no... —Hay alguien como tú, Jake. —¿Jake? —dijo David, dejando escapar una carcajada. —Jake jamás se fijaría en alguien como Luciana, y mucho menos después de las mujeres que ha tenido. ¿Te acuerdas de la modelo italiana con la que saliste, Jake? ¿Y la banquera de Nueva Zelanda? —Quizá Jake no sea la persona adecuada, pero Luciana necesita ayuda. Y si no la consigue, me temo que va a perder a John y se va a sentir muy deprimida. —¿Tanto le importa? Jake frunció el ceño. Sus ojos eran de un azul puro y cristalino, que contrastaban con su piel aceitunada. —Me temo que sí. Necesita ayuda, Jake. Aunque ella jamás lo admitiría, especialmente... especialmente ante mí, dijo Jake. Al oír el reloj del pasillo dar la hora, la sonrisa de Jenny se transformó en un gesto de preocupación. —El vuelo de John sale en media hora. ¿Luciana no tardará en volver? ¿Vendrá buscando un hombro en que llorar? —preguntó Jake. —Luz nunca llora. Le informó David. —No es su estilo. Jenny pensó que su esposo podía ser a veces verdaderamente insensible. Si Luciana actuaba como un chico, era incapaz de demostrar sus sentimientos y era por la educación que le habían dado sus hermanos. Era una pena que ella y Jake no se llevaran bien, ya que él hubiera sido la persona ideal para explicarle por qué no tenía éxito con los hombres. —Debería marcharme, dijo Jake. —Estoy esperando unos faxes y otro negocio multimillonario. —Lo interrumpió David. —Tienes que tener cuidado, Jake, o te convertirás en un hombre rico antes de cumplir los cuarenta. —Es imposible que me vuelva rico, con lo que cuesta mantener la propiedad. —¿Qué habrías hecho si, al he de darla, no hubieras tenido el dinero que ganaste en la bolsa? —preguntó David. —No lo sé. —Probablemente venderla. —Espero que algún día se financie por sí sola. —Los árboles que hemos plantado habrán madurado y podremos venderlos para madera. —Y con las ganancias de la granja, los subsidios, habría sido una pena que hubieras tenido que venderla, dijo Yanni. —Después de todo, esas tierras han pertenecido a tu familia desde hace casi dos siglos. —Así es. —Pues ya es hora de que te plantees llenarla de la siguiente generación de Carlisle, si es que quieres que se quede en la familia, dijo David. —Después de todo, ¿ya tienes cierta edad? —¿Cuántos cumples? —¿Treinta y cuatro? —Treinta y dos, dijo Yanni. —Soy un año más joven que tú. —Por cierto, ¿no fue la semana pasada el cumpleaños de Luciana? —Sí. Tengo la impresión de que esperaba que John le regalara un anillo de compromiso. —¿Cómo le va el negocio? —preguntó Jake. —Se va haciendo con una clientela fija. —Casi todas son mujeres que prefieren que les revise un coche a otra mujer. —Sigue debiendo mucho dinero al banco, dijo David. —¿Ningún hombre aceptaría que le reparara el coche a una mujer? —Ya se lo dijimos, pero ¿crees que estaba dispuesta a escuchar? —Por supuesto que no. Menos mal que sigue viviendo aquí y no asumió la responsabilidad de alquilar una casa tal y como pensó hacer en un principio. —Eres un machista, David. —Y ya que estamos hablando de ella, tengo que decirte que Luciana es el resultado de lo que tu padre y ustedes hicieron de ella. —¿La pobre nunca ha tenido la oportunidad de desarrollar su feminidad? —¿No lo comprendes? —¿El vuelo de John salió a su hora? —preguntó Jan y a Luciana con cierta inquietud. Estaban en la cocina, Jan y cocinando y Luciana poniendo al día su libro de cuentas. —¿Es que no te oímos llegar ayer por la noche? —No, llegué más tarde de lo que pensaba. No quería tener que admitir ante su cuñada que, después de que el avión de John despegara, se había sentido tan deprimida que en lugar de volver a casa, se había quedado a deambular por el aeropuerto. El beso breve y fraternal que John le había dado en la frente y la prontitud con la que acudió a la primera llamada por los altavoces, contrastó dolorosamente con la larga y apreciativa mirada que le dirigió a una atractiva mujer que, evidentemente, iba a tomar el mismo vuelo que él. Y Luciana había sido consciente de que, a pesar de que llevaban saliendo varios meses, John parecía sentir más interés por otras mujeres que por ella. —Puede que cuando vuelva se dé cuenta de cuánto te he echado de menos. —Le digo a Gianni, si realmente le importara, habría... Comenzó a decir expresando en alto sus dolorosos pensamientos, antes de sacudir la cabeza y callarse, avergonzada. —¿Cuál es mi fallo, Gianni? ¿Por qué no consigo que John se dé cuenta de lo bien que estaríamos juntos? —Tal vez porque no es un motor de combustión, y una relación humana necesita mucho más para funcionar que lo que puedas aprender en un curso sobre mecánica. Una voz clara y familiar hizo volverse a Luciana llena de ira, con una mirada llameante en sus ojos verdes y los pómulos que su cabello recogido dejaba al descubierto, teñidos de rubor. —¿Quién ha pedido tu opinión? Esta es una conversación privada y de haber querido saber lo que piensas, Jake Carlis, ¿qué habría hecho a ti la pregunta? —Sí, ella y Jake siempre discutían, incluso desde pequeños. —¿Pero acabas de hacerlo? Jake le recordó, sin alterarse por la forma en que ella lo miraba. —No estaba hablando contigo, sino con Gianni. —¿Pero puede que Gianni tenga demasiado buen corazón como para contestar con sinceridad y decirte la verdad? Luciana lo miró con ojos brillantes. —¿Ah, sí? —¿Qué verdad? —¿A qué verdad te refieres? —¿Has preguntado cuál es tu problema y por qué John no se compromete contigo? —Pues te lo voy a decir. —John es un hombre. Puede que no todo lo hombre que debería, pero un hombre al fin y al cabo. Y como todo hombre heterosexual, lo que espera de su compañera y amante es que sea una mujer. —Y para que lo sepas, las palabras que un hombre espera que le susurra a una mujer no tienen nada que ver con los últimos detalles técnicos de un motor. —Dame la mano. Le ordenó, inclinándose hacia ella para tomarle la mano izquierda, antes de que ella pudiera ocultarla. Jake sonrió con sorna. —No es precisamente la mano en la que un hombre querría deslizar un anillo de compromiso, y mucho menos besarla. Mortificada, Luciana retiró la mano bruscamente y dijo con rabia. —Si ser una mujer significa estar llena de sacrificio, ser dócil, maleable, entonces prefiero ser como soy. Hubo un prolongado silencio, durante el cual Luciana fue consciente de que Jake la observaba y se sintió tentada de ocultar las manos detrás de la espalda. La semana anterior había visto la expresión de desilusión de John al decirle que no llevaba las uñas largas y pintadas como las novias de sus amigos. —Si eso es lo que piensas, me compadezco de ti —declaró Jake finalmente. Las palabras tardaron algunos segundos en atravesar los turbulentos pensamientos de Luciana, pero cuando calaron, Luciana tragó salida para reprimir las ganas de llorar que sentía y que le impidieron pasar a defenderse por medio del ataque. —Tú no eres una mujer, Luciana. —Y claro que lo soy —dijo ella furiosa. —No, puede que aparentes serlo y que tengas todos los atributos físicos de una mujer. Aunque tengo que admitir que, dado el tipo de ropa que usas, cuesta adivinarlo, pero no es la apariencia lo que hace a una mujer, y estoy seguro de que hasta la menos atractiva sabe cómo atraer a un hombre. —Incluso yo sé más que tú. —En ese momento —interrumpió David—, ¿por qué no le das unas lecciones a Luz? —Así sabrá cómo atrapar a un hombre. —Sí, quizá debería hacerlo. —Oyeron decir a Jake en tono pensativo. —Luciana no pudo controlarse por más tiempo. —Tú no puedes enseñarme absolutamente nada. —¿Quieres apostar algo? —Debería saber que no me gusta que me desafíen, Luciana. —En tu lugar yo aceptaría la oferta —dijo David, circunspecto. —Después de todo, Jake es un hombre y... —¿De verdad? —¡Gracias por notificármelo! —dijo Luciana. —No lo sabías, ¿no es cierto? —dijo Jake. —¿Eso es porque no tienes ni idea de cómo es un hombre de verdad? —Ya dejen de tomarle el pelo —dijo Jane. —Luz, Jake tiene parte de razón. —Después de todo, la ausencia de John te da una oportunidad ideal. Así cuando vuelva podrás demostrarle lo que se ha perdido. —Eso sí, vamos a tener que establecer ciertas normas —dijo Jake. —Normas básicas. —Si eso significa que voy a tener que aceptar que me desórdenes... —De pronto tuvo una imagen dolorosa de la mujer a la que John había estudiado con tanto detenimiento. —Está bien. —De acuerdo. —Cielos, ese hombre debe de importarte, ¿de verdad? —¿Tú qué crees? —Estoy enamorada de él. —Si no recuerdo mal, en una ocasión dijiste lo mismo de un viejo coche que querías comprarte. —Por cierto, ¿qué fue de él? —¡Ja! —Sigue muriéndose en el cobertizo —dijo David. —Luciana clavó en ellos una mirada de ira. —De acuerdo, te espero mañana en el ayuntamiento a primera hora —le dijo Jake. —Tres meses pueden parecer mucho tiempo, pero con todo el trabajo que tenemos por delante, ¿y lo primero que tienes que hacer en el ayuntamiento? —¿Ni hablar? —Estoy demasiado ocupada —dijo Luciana retadora. —¿De verdad? ¿No es eso lo que se deduce de estas cuentas? —dijo Jake. —Ni siquiera estás cubriendo gastos —dijo mirando el libro de contabilidad. —Y Luciana se ruborizó. Jake no tenía por qué mencionar lo evidente. El director del banco sería el primero en darse cuenta cuando fuera a verlo a la semana siguiente. —Claro que no estás demasiado ocupada —dijo David. —Mañana acudirá a la cita Jake. —No te preocupes. Luciana aparcó el coche ante la granja y se bajó. Se sentía agotada. La casa estaba oscura, de lo que dedujo que David y Jenny debían haberse acostado. Como su dormitorio estaba en la parte de delante, no les perturbaría la luz de seguridad que se había encendido a su llegada. Ella misma había diseñado e instalado el sistema de seguridad años atrás, cuando su padre o alguno de sus hermanos aún se quedaba a esperarla por la noche. Comenzó a vagar en sus pensamientos. Había salido con otros hombres antes de que con John. Relaciones breves que se habían diluido en amistad. Pero con John las cosas eran de otra manera. Con él pensaba por primera vez en un futuro compartido, en el matrimonio o en tener hijos. Pero aunque John parecía disfrutar de su compañía, la relación no había pasado de algunos gastos, besos y abrazos. Ella había tratado de convencerse a sí misma de que John era un caballero y de que no quería presionarla y hasta el último fin de semana se había aferrado a esa creencia. Pero algo en su interior la decepcionaba. De pronto oyó voces en la casa. ¿De verdad crees que Jake va a conseguir enseñar a Luciana a ser más femenina? O yo preguntar a Jenny. Ni lo sueñes. Respondió David. Luz es mi hermana y la adoro, pero tengo que admitir que no tiene nada de sex appeal. David, no seas injusto. Tiene muy buen tipo. Aunque lo oculte bajo esos espantosos pantalones y se arreglara un poco más, sería una belleza. Ella no tiene la culpa de que siempre la hayan tratado como a un chico. Da igual lo que haga. Luz no es el tipo de mujer que puede gustar a un hombre y por mucho que Jake lo intente, no va a poder cambiarla. Más nos vale hacernos a la idea de que va a quedarse con nosotros para el resto de nuestras vidas. Con los ojos llenos de lágrimas, Luciana siguió adelante. Hasta su hermano la consideraba carente de atractivos, pues ella le demostraría que estaba equivocado. Se lo demostraría a todos ellos. Y si eso significaba ser humilde y aceptar las órdenes del despótico Jake, tendría que hacerlo. Y olvidar todas las veces que lo había odiado por adoptar el papel de hermano mayor de la familia. Minutos más tarde, en su dormitorio, se detuvo en mitad del rutinario proceso de desvestirse y cruzó la habitación para ir a mirarse al espejo. Esa misma tarde, su tía había comentado cuánto se parecía a su madre. Y por lo que ella había oído, su madre había sido considerada una belleza. Luciana sabía que ella era distinta a las novias y esposas de los amigos de John. Y en las pocas ocasiones en las que se había quedado a solas con ellas, había descubierto que apenas tenían temas de conversación. Entonces las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos. Solo ella sabía el dolor que le producía saber que incluso su familia la consideraba poco deseable. Externamente, tal vez, utilizaba pantalones vaqueros y hacía un trabajo poco femenino, pero por dentro. Por dentro se sentía tan mujer como cualquiera de las mujeres que conocía. Y tan digna de ser amada y deseada como ellas. Y estaba decidida a demostrarlo. Capítulo 3 ¿Te has levantado muy temprano? ¿No será que te has arrepentido y piensas huir? Luciana negó con la cabeza al oír bromear a su hermano. Claro que no. Se había despertado apesadumbrada y abatida, convencida de que había cometido un terrible error al haberse dejado convencer. A mí no puedes engañarme, dijo su hermano. Entonces le dijo a su esposa. Ya te dije que no lo haría, es una... He dicho que sí voy a hacerlo. Lo interrumpió Luciana. Me he levantado antes de lo habitual, porque quiero acabar un trabajo antes de ir. Ir a... Para demostrar que no mentía, se acabó el café de un trago y fue hacia la puerta sin dar tiempo a que su hermano hiciera más comentarios. El trabajo que Luciana había utilizado como excusa no era más que cambiar un filtro de aceite. Y estaba a punto de volver a casa cuando vio llegar el coche de Jake. ¿Qué haces aquí? Dijo. ¿Tú qué crees? No hace falta que vengas a recogerme como si fuera una... prisionera. Iba a ir yo misma. Pero ahora no necesitas molestarte. Y esa es una de las primeras lecciones que debes aprender. ¿Cuál? ¿Aceptar la caballerosidad con naturalidad? El instinto de proteger a la mujer que siente el hombre y... Y a no herir su ego rechazando su protección. ¿Cómo? ¿Balbuceando estúpidamente y echándome a tus pies? Un simple gracias y una sonrisa cálida bastarían. ¿Quieres agradecer el detalle? No comportarte como si estuvieras desesperada. Ah, no estoy desesperada. No mientas, Luz. Sabes que te conozco y para que estés dispuesta a pasar por esto, estoy enamorada de él. Eso es lo que crees, pero... Créeme, no tienes ni idea de lo que significa el amor. La llegada de David impidió que Luciana respondiera como hubiera querido. Pero diez minutos más tarde, cuando se metió en el coche de Jake, la sangre le seguía hirviendo. Tienes mal el punto de arranque. Dijo en tono de crítica cuando Jake puso el motor en marcha. Vas a tener que conocerme mucho mejor antes de hacer un comentario como ese. Y se puso en marcha. Mi arranque nunca falla. Pero tienes razón. El arranque del coche está un poco fuera de punto. Dime una cosa, Luciana. ¿De qué hablan John y tú cuando están solos? ¿De qué hablamos? Supongo que hablan de algo. O se comunican en un plano más básico. Por supuesto que hablamos. Nos charlamos sobre un montón de cosas. ¿Por ejemplo? Pues, de muchas cosas. ¿De verdad? ¿Así que coinciden con los que piensan que los juegos preliminares verbales son tan excitantes como su equivalente físico? ¿Juegos preliminares? Dijo ruborizándose. John y yo tenemos mejores cosas de que hablar que de sexo. ¿Y cosas mejores que hacer? La pregunta pilló a Luciana desprevenida, dejándola sin respuesta. No pienso hablar de algo tan personal con nadie. ¿Ni siquiera con John? Puede que desnudes un motor con total eficacia, Luciana. Pero no sé por qué no creo que seas tan habilidosa desnudando a un hombre. O desnudándote para él. Luciana se esforzó en superar su embaramiento, mirando intensamente por el parabrisas. Jake no tenía ni idea de que acababa de recordarle una conversación que había escuchado hacía poco, entre dos amigas de John. ¿Te lo imaginas? Recordaba. Seguro que le dirá a John, esto va aquí y esto aquí, tienes que hacer esto. Pobre John, me da pena. No comprendo que vea en ella. Tal vez su experiencia sexual, al menos la práctica no fuera muy amplia. Y era verdad que le costaba imaginarse a sí misma tomando la iniciativa o desnudando a un hombre. Pero sí sabía leer. Y si John no parecía haberse dado cuenta de que ella había estado dispuesta a que su relación física fuera más allá que los tímidos besos y caricias, Luciana lo atribuyó a que John la valoraba tanto que preferiría que el sexo surgiera más adelante. ¿A dónde vamos? Creía que... De compras. ¿De compras? No pienso ir. Para el coche. Jake obedeció sin inmutarse, pero el aire se crispó. ¿A qué tienes tanto miedo, Luciana? Y no trates de engañarme. Recuerda que te conozco bien. ¿Acaso temes fracasar? ¿No poder ser una mujer? No. ¿No? Pues demuéstralo. No tengo por qué demostrarte nada. A mí desde luego que no. Pero parece evidente que quieres demostrarle algo a John. Y a ti misma. Bueno, tú decides. Pero tengo que admitir que me has sorprendido. ¿De verdad? Ajá. Pensaba que tenías más valor. Más agallas. Y más confianza en ti misma como para darte por vencida si tan siquiera haberlo intentado. Aclaro que tengo valor. Está bien. Pero si crees que voy a consentir que me des órdenes obligándome a gastar el dinero en una ropa ridícula, llena de puntillas, perdona, pero puedo ser acusado de muchas cosas, pero no de que me gusten las puntillas. De todas formas, pasará mucho tiempo para que tú puedas cambiar tu imagen externa. Hoy nos vamos a dedicar a tu imagen interna. La feminidad es algo que irradia desde el interior. Sentir orgullo de ser mujer, no avergonzarte de tu sexualidad, significa demostrar al mundo que te valoras como mujer. Una vez se posee eso, la forma que recubras tu cuerpo es lo de menos. Excepto que la ropa se convierte en una especie de mensaje enclave. Mientras hablaba, Jake puso el motor en marcha y en esa ocasión Luciana no protestó. Por alguna extraña razón, la forma en que Jake había dicho aquellas palabras hizo que se le formara un nudo en la garganta y la invadiera un sentimiento indefinible de tristeza y melancolía. Como si Jake hubiera mencionado algo que ella ocultara en su interior y que nunca había podido florecer. ¡Ah! ¡Pero si es una librería! protestó Luciana al ver que Jake cruzaba las puertas de cristal. Así es. Creo que ahí encontraremos lo que estamos buscando. Luciana frunció el ceño. No creo que me sirva de nada esto. Dijo estudiando un libro de adelgazamiento. Desde luego que no. En todo caso, ¿necesitas engordar? ¿Para resultar más femenina? ¿Para tener mejor salud? Eres de estructura menuda y delicada. Eso es evidente. Así que es natural que todo tu cuerpo sea delicado. Tengas las piernas largas y la cintura estrecha. Luciana no llegó a expresar su indignación, sino que bajó la mirada y se quedó mirando el punto en el que se unían los pulgares de Jake, encerrándola con una presión que le invadía el pecho e hizo que la cabeza le diera vueltas, al estar consciente de que él colocó sus manos en las caderas de ella. No puedo respirar. ¿No? Luciana se sintió dominada por una sensación perturbadora y desconocida al oír la voz profunda de Jake y todo su cuerpo tembló, reaccionando a aquella voz como a una llamada misteriosa. Para. Para ahora mismo. ¿Que pare qué? Sabes perfectamente a lo que me refiero. Deja de mirarme como me estás mirando. Pareces acalorada. ¿Qué te pasa? Sabes perfectamente lo que me pasa. Es culpa tuya la forma en que me estabas mirando. Te refieres a la forma en que un hombre mira a una mujer a la que desea. Se llama lenguaje corporal. Sí, lenguaje corporal. Consiste en esos mensajes que transmitimos a través de nuestros movimientos. Son la primera señal para indicar que estamos abiertos a los demás. Por ejemplo, hace un instante cuando te he mirado a los labios, tú te los has humedecido. Lo que significa, lo que significa que me estabas poniendo nerviosa. ¿Nerviosa? Sí, nerviosa y enfadada. Ya veo. ¿Y cómo reaccionas cuando John te mira a los labios? John jamás me mira así. Cielos, espero que encuentres algún consejo en estos libros que te ayude a rectificar esa situación. Y si no lo hay, siempre puedo ayudarte. Ella le quitó los libros de las manos y fue con paso decidido hacia la caja para pagar, sosteniendo la cabeza bien alta cuando la cajera echó una ojeada a los títulos antes de mirarla con cierta curiosidad y meterlos en la bolsa. Me conoce. Sí, reparo el coche de su madre, dijo Luciana al salir de la tienda. Supongo que a ti te parece muy divertido. Añadió al tiempo que sacaba los libros de la bolsa y leía los títulos con expresión de desdén. La ciencia del lenguaje corporal y cómo usarlo eficazmente y el arte de coquetear. ¿Divertido? No, Luciana, te aseguro que nada de esto me hace ninguna gracia. Habló en un tono tan sombrío que Luciana no se atrevió a pedirle que se explicara. Por aquí, dijo señalando una plaza soleada en la que la gente tomaba su almuerzo, disfrutando de los tibios rayos del sol. Una pareja dejó un banco y Jake y Luciana apresuraron el paso para tomarlo. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a observar un rato a la gente. Quiero comprobar si te funciona la intuición y a qué punto eres capaz de interpretar el lenguaje corporal. Mira a tu alrededor y dime lo que ves. Ok. Veo una plaza y parte de la calle principal. No me refiero a eso. Interrumpió Jake mirándola con la misma autoridad con que la había mirado para reprenderla durante toda su juventud. Él sabía que ella pretendía levantarse. Yo en tu lugar no lo haría. Recuerda que te has comprometido. Tú eres la que está desesperada por demostrar... No estoy desesperada por demostrar nada. ¿Sabes una cosa, Luciana? La determinación con la que quieres ganarte a John me recuerda a la tozudez de un niño pequeño que se empeña en conseguir un juguete que se le niega. Y no puedo evitar preguntarme si no es precisamente el hecho de que no puedes conseguirlo lo que lo hace tan deseable. No parece que no soy ninguna niña. ¿No? Pues entonces deja de comportarte como si lo fueras. Mira a tu alrededor y dime lo que ves. Pero esta vez estudia a la gente atentamente. Fíjate en ese grupo que sale de la farmacia. Luciana respiró profundo y obedeció y obedeció a Jake a regañadientes. Veo a un hombre, a una mujer y a dos niños. Vas a conseguir que pierda la paciencia. Mira de nuevo. Fíjate en la ternura con la que el hombre se comporta con los demás y la expresión de admiración con que la mujer lo mira. Y mira lo felices que parecen los niños. Yo diría que se trata de una pareja joven organizando sus primeras vacaciones y que acaban de sacarse las fotografías del pasaporte. Probablemente llevan planeando este momento desde hace mucho tiempo y han tenido que hacer muchos sacrificios para conseguirlo. Sobre todo el hombre que habrá tenido que trabajar muchas horas extras. Y... ¡Qué machista! A lo mejor ha sido ella quien ha trabajado más. No es cuestión de machismo. Me limito a interpretar su lenguaje corporal. Mira lo orgulloso que parece el hombre y la forma en que la mujer lo mira como si hubiera hecho algo importante tocándole el brazo constantemente. Pero al mismo tiempo es evidente de que es un padre moderno. Mira cómo se agacha para atarle los cordones al mayor de los niños. Es evidente que acostumbra hacerlo. Muy interesante. Pero no entiendo qué tiene que ver todo esto conmigo. Después de todo no creo que mi objetivo sea cuidar de John. Puede que no quieras atarle los zapatos pero en cuanto a cuidarlo se supone que es parte del ritual del cortejo. Tocar y que te toquen. Intercambiar caricias leves pero llenas de significado. ¿O te resulto muy anticuado? El sexo ha perdido en nuestros días mucha de la sensualidad que debe tener. Es como si la carrera hacia el orgasmo se hubiera convertido en una autopista veloz hacia un único objetivo negando el espacio a los goces de los detalles pequeños. ¿Es eso lo que tú prefieres, Luciana? ¿Una aproximación aséptica al sexo como un mero acto biológico que ha de consumarse en el menor tiempo posible? Lo que yo piense o crea del sexo no tiene nada que ver con todo esto. ¿No? Si eso es lo que crees no me extraña que tengas tantos problemas. Aunque no te des cuenta, el sexo es una parte fundamental de lo que estamos tratando de resolver. Si cuando estás con John no sientes el impulso de tocarlo o el deseo de que él te toque entonces John nunca me toca en público. Dijo ruborizándose y tampoco me gustaría que lo hiciera pues debería gustarte. Dijo Jay con calma tomando a Luciana por sorpresa al rodearle la muñeca con la mano. Aunque la agarró con suavidad el contacto turbó a Luciana el corazón comenzó a latirle con fuerza y el pulso se le aceleró al sentir el pulgar de Jake haciéndole una caricia en la parte interior del brazo con la que Luciana supuso que pretendía tranquilizarla pero en lugar de eso la alteró más. Hacía que su corazón le latiera a mil. Mientras intentaba recuperar el dominio de sí misma oyó decir a Jake con voz dulce te estoy tocando Luciana te estoy tocando como toca un amante como John debería tocarte en público para darte a entender que te desea tocar más íntimamente en privado pero tú no eres John no pero te aseguro que si lo fuera no te cabría la menor duda de lo que siento por ti Luciana y no la tengo sé exactamente lo que sientes por mí y te aseguro que yo siento lo mismo por ti pero aún peor un instinto femenino le hizo ladear la cabeza a la vez que hablaba pero el fuego que vio en los ojos de Jake cuando la miró la obligó a retirar la mirada Luciana nunca había visto tanta pasión en su mirada tanta intensidad él jamás perdía el dominio de sí mismo era como un témpano look de pronto una voz los interrumpió era Felicity a la que no apreciaba particularmente sobre todo después del episodio de las compras era una castaña alta de piernas largas que tenía el molesto hábito de acortar el nombre de Luciana has tenido noticias de John hemos recibido un fax esta mañana diciendo que está instalado ya que nos echa de menos sí yo también he recibido un fax de pronto vio que Felicity le preguntaba a Jake ¿eres cliente de Locke? Luciana observó como el lenguaje corporal de ella reclamaba la atención de Jake admiro mucho su trabajo tengo que admitir que no sé ni cambiar una rueda no se cambia la rueda sino la llanta dijo Luciana levantándose y volviéndose hacia Jake creía que íbamos a ir de compras ¿de compras? de eso se hizo un montón dijo Felicity animada por un momento Luciana temió sufrir la humillación de que Jake invitará a Felicity a acompañarlos pero Jake se limitó a darle una sonrisa formal y a levantarse tomando a Luciana por el brazo y permaneciendo muy cerca de ella Jake esperó a que Felicity no pudiera oírlos para decir ¿no me habías dicho que John se había puesto en contacto contigo? no te lo cuento todo sí eso es evidente pero tampoco me habías dicho que hubieras comprado un fax la verdad es que no quería que pensara que John se había puesto en contacto con su oficina y no conmigo ¿con su oficina o con ella? no hay duda de que tienes instintos femeninos ahora tenemos que ver si conseguimos desenterrarlos ¿cuándo fue la última vez que te pusiste algo que no fuera un pantalón de peto o unos vaqueros? Luciana ayer por la noche tal vez no lo sepas pero no duermo en mi ropa de trabajo no duermes con un camisón de franela supongo que el mismo que usabas a los 15 años todavía hace frío por las noches me gusta acurrucarme una mujer enamorada una mujer con un amante no debería necesitar que un camisón le diera calor pero claro tú no eres una mujer ¿verdad Luciana? todavía no según tú no ¿qué pasa Jake? empiezas a temer no ser capaz de transformarme no me tientes más te vale no tentarme Luciana ¿tentarlo a qué? se preguntó Luciana probablemente se refería a retorcerle el pescuezo se dijo se dijo Luciana acelerando el paso para mantenerse a su altura estaba tan desconcertada que se le pasó por la cabeza decirle que había cambiado de opinión y que no necesitaba su ayuda pero recordó el tono triunfal con el que Felicity había mencionado el fax de John y la mirada de interés que había dirigido a Jake la misma que Luciana le había visto dedicar a John en diversas ocasiones y no pudo evitar alzar la cabeza y erguirse en un gesto altanero Jake que se había detenido para esperarla la observó disimuladamente parecía un adolescente con su menudo cuerpo enfundado en aquellos pantalones pero no era una niña sino toda una mujer una mujer cuyo instinto había despertado al sentir el temor a perder a su hombre su hombre Jake frunció el ceño y dejó de mirarla bruscamente la tarea que se había impuesto estaba llena de peligros y el mayor de ellos era que Luciana tuviera éxito y consiguiera a su hombre Capítulo 4 ¿Qué estás mirando? preguntó Luciana al ver que Jake se detenía y observaba algo ¿Ah? añadió ruborizándose al darse cuenta de que se trataba de una mujer como Luciana llevaba vaqueros y tenía el cabello castaño pero ahí acababan las similitudes mientras Luciana llevaba el cabello recogido la otra lo llevaba suelto y un poco despeinado dando la impresión de que acababa de hacer algo tan placentero que no había partido el tiempo peinándose y tampoco se había molestado en ponerse ropa interior debajo de los vaqueros elásticos que se ajustaban a su cuerpo como un guante Luciana tenía que admitir que sin que la mujer resultara especialmente provocativa había algo en ella en su forma de vestir que incluso los inocentes ojos de Luciana podían apreciar que se trataba de alguien capaz de disfrutar de su propia sexualidad típico ¿estás celosa? dijo Jake por supuesto que no yo jamás saldría a la calle sin sin ropa interior sin ropa frunció el ceño y volvió la vista hacia la joven cuando volvió a mirar a Luciana esta vio que contenía la risa realmente necesitas aprender muchas cosas ¿verdad? si aprender mucho significa vestirme así prefiero seguir como estoy estás muy confundida lo más seguro es que lleve una tanga y una tanga sí ya sabes esas bragas que se ponen debajo de los pantalones ajustados para que no se noten ya lo sé ¿tú los usas? no pienso hablar contigo de la ropa interior que uso qué pena tengo que admitir que los hombres aunque me cueste admitirlo sentimos una inmensa curiosidad por la ropa interior de las mujeres es terrible pero tendemos a hacernos una idea de su personalidad por su ropa interior nos sugiere que encuentran excitante y erótico que si te refieres a los ligueros y las medias había oído suficientes comentarios provocantes de sus hermanos relativo a esas prendas como para no querer ponérselas en su vida entre otras cosas personalmente lo que encuentro más erótico es saber que le importo lo suficiente a una mujer como para que quiera convertir el acto de desvestirse en una preámbulo del juego amoroso es como la excitación que precede a abrir un regalo es así como ves a las mujeres como un juguete pues para que lo sepas yo preferiría morirme antes de que entregarme como antes de degradarme de esa manera así que esperas que John disfrute al verme con la sencilla ropa interior esa de que hablas dime una cosa Luciana le consientes a él ser tan poco detallista como eres tú te daría igual que se pusiera el tanga hortera esa que le regalaron sus amigos para hacerle una gracia entre John y yo esas cosas no tienen importancia John no continúa tú no qué ella apretó los labios Luciana de acuerdo ya hemos hecho bastantes compras será mejor que que regreses a casa y empieces tus deberes prefiero ir a mi casa puede que John me llame mejor aún le hará bien preguntarse dónde estás no te excuses Luciana recuerda que eres tú quien quiere hacer esto ella tuvo que admitir que Jake tenía razón al entrar en el aparcamiento oyeron el sonido agudo de una alarma para sorpresa de Luciana Jake se paró en seco y masculló malhumorado si eso es lo que creo ese maldito mecánico Luciana abrió los ojos desorbitante al ver que efectivamente se trataba de la alarma del coche de Jake y no pudo evitar decir en tono burlón pobre Jake parece que algo no va bien en el circuito eléctrico de tu coche te aseguro que el que va a tener un serio problema es el mecánico me ha asegurado que había encontrado el fallo y que estaba arreglado el circuito de estos coches tan caros es muy complicado y sensible él la miró no no pienso hacerle nada solo quiero mirarlo por dentro conozco tu estilo de mirar todavía recuerdo lo que le pasó a mi TR7 cuando lo miraste Luciana había hecho una mueca el TR7 era un coche deportivo que Jake había comprado a costa hacer muchos sacrificios en cuanto dejó de vigilarlo un minuto Luciana se saltó su prohibición de tocarlo Jake volvió antes de lo que ella esperaba y la encontró debajo del coche rodeada de las piezas que había desmontado no era culpa de Luciana que la reacción furibunda de Jake le pusiera tan nerviosa que al volver a montarlas se hubiera confundido entre dos piezas muy similares la primera y la última dijo Jake malhumorado volviéndose a Luciana le advirtió no vuelvas a acercarte a mi coche en toda tu vida o tú sí que vas a necesitar aire frío para aliviarte el trasero le había dicho ahora observaba a Jake con regocijo mientras él intentaba silenciar la alarma creía que estos chismes se paraban a los 20 minutos dijo Jake eso pasa con las alarmas de las casas pero tranquilo podría ser más grave tengo entendido que el último modelo grita socorro me están robando Luciana consiguió mantener la mirada que Jake clavó en ella como un puñal muy graciosa mientras suene la alarma no va a servir de nada así que hay una barra automática que impide dónde está el manual Luciana volvió a sacudir la cabeza no vas a poder hacer nada mientras suene la alarma ya lo sé ¿y el motor? ¿tampoco va a arrancar? me temo que no está bien quédate aquí voy a llamar al garaje desde un teléfono público muy bien pero déjame las llaves si no pueden tomarme por una ladrona Luciana esperó que se alejara para entrar en acción sin dejar de tararear desconectó el sistema central abrió la guantera y leyó las instrucciones del manual tres minutos más tarde silenciaba la alarma y dos después había descubierto el origen del fallo un simple cambio de fusible a continuación contempló el coche con expresión satisfecha y le dio una palmadita ¿qué rayos? Luciana se volvió con una sonrisa al oír la voz de Jake ha parado Luciana vio por el rabillo del ojo que llegaba a un coche con la insignia del garaje en el que Jake había comprado su coche cuando llegó a su altura Luciana se dirigió al mecánico he desconectado el sistema central y retirado una bobina electrónica pero creo que el problema de fondo es un fusible probablemente dijo el mecánico mirándola primero con desconfianza y luego con aprobación al levantar el capó y ver lo que había hecho estos coches nos están dando ese problema creemos que puede deberse a los cambios de temperatura pero no contamos con suficiente evidencia Luciana no necesitó más para enfrascarse con él en una conversación técnica cuando hayan terminado le dijo Jake malhumorado 10 minutos más tarde cuando el mecánico ya se había ido y salían del aparcamiento Jake se volvió hacia Luciana y le preguntó con frialdad está bien Luciana ya te has divertido bastante cuando el fin de semana que te fuiste a Bruselas le pediste a David que te llevara y te recogiera al aeropuerto porque no querías dejar el coche en el aparcamiento todos esos días así que en ese tiempo te olvidaste de lo que habías prometido y decidiste jugar con él un poco ¿te das cuenta de que puedes haber causado tú el fallo? Luciana volvió a apretar los labios para ella era un placer confirmar que había al menos un área de la que sabía más que Jake y aún más sabiendo que él también lo sabía y que no le gustaba tal y como se podía deducir de su malhumorado silencio Luciana se quedó parada en el proceso de regar las plantas que con tanto amor había trasplantado a una maceta mayor hasta su hermano David se había tenido que morder la lengua y admirar su jardín cuando el verano anterior no solo se había ganado las alabanzas de todos los vecinos sino también el premio anual de ayuntamiento al mirar a su hermano Yayani comenzó a pensar en los manuales que Jake le había comprado ¿por qué a las demás mujeres les resultaba tan sencillo ser atractivas a los hombres? ¿por qué a ella no? de acuerdo con el arte de coquetear reconocer la química sexual era sencillo pero definirla no Luciana volvió su atención a las plantas quería distraerse un poco de todo aquel lío más tarde se ve que Jake todavía no te ha llevado de compras bromeó su hermano David estoy deseando ver qué hace contigo supongo que se dará cuenta de que tienes que llevar ropa negra para que no se vean las manchas de aceite David lo amonestó Yayani pero Luciana sacudió la cabeza y sonrió no importa Yayani solo intenta provocarme y así era pero en el pasado Luciana hubiera reaccionado violentamente a un comentario como ese pero desde que se le habían abierto los ojos a las posibilidades que le ofrecía usar el lenguaje del cuerpo se dio cuenta de que la agresividad no era la manera más eficaz de resolver una discusión y según decía su libro para atraer a los hombres no era necesario vestirse con ropa provocativa en la intimidad de su dormitorio ya había estado practicando los pequeños gestos con los que se suponía que podía atraer la atención de un hombre Capítulo 5 En mitad del interrogatorio al que la estaba sometiendo Jake tuvo que contestar una llamada en su despacho Luciana estaba cansada de que la tratara como a una colegial ahí con gesto adusto se sentó en un sillón y encendió la televisión en el preciso momento en que una pareja se besaba apasionadamente Luciana abrió los ojos de par en par y su rostro se tensó al fijarse atentamente en el primer plano que llenaba la pantalla cuando John la besaba ella no sentía la pasión que los protagonistas de la escena compartían no John jamás la había besado de aquella manera tomándole el rostro entre las manos mordisqueándole los labios y despertando en ella la reacción de abrazarse a él como si quisiera fundirse con su cuerpo Luciana sintió que el corazón se le aceleraba y estaba tan absorta en la contemplación de la escena que no se dio cuenta de que Jake volvía la pareja seguía besándose devorándose con la respiración entrecortada ¿qué pasa Luciana? ¿es que John nunca te ha besado así? por supuesto que sí no te creo ni siquiera creo que sepas besar así claro que sí sí pues demuéstramelo ven Luciana bésame en un primer momento Luciana no pudo creer que Jake hablaba en serio pero cuando lo miró comprobó aterrorizada que estaba equivocada ¿ves como no puedes? no puedes ni sí que puedo demuéstramelo ¿cómo pudo Jake moverse con tanta rapidez? colocarse frente a ella y tomarla por la nuca limitando sus movimientos sus labios estaban apenas unos centímetros de los de ella Luciana se humedeció los labios con gesto nervioso y le oyó decir como principio no está mal pero se supone que eres tú quien ha de besarme no animarme a que te bese ¿animarlo? una mezcla de miedo y rabia una combinación siempre peligrosa explotó en el interior de Luciana antes de perder el valor eliminó la distancia que estaba entre ellos y presionó con fuerza sus labios contra los de Jake ¿a eso le llamas un beso? no me extraña que tengas tantos problemas amorosos dominada por la furia Luciana entreabrió los labios para protestar pero aunque estaba segura de haberse separado de Jake de pronto volvió a sentir el contacto de sus labios Luciana abrió los ojos consciente de que lo que estaba sintiendo no tenía nada que ver con lo que sentía cuando John la besaba y también era completamente distinta la forma en que ella estaba reaccionando ¿por qué le latía el corazón desbocadamente y su pulso tenía un ritmo errático? Jake intentaba protestar pero fue un error porque sus labios se separaron pero de ellos no salieron palabras sino que Jake pudo adentrarse en su boca y obligarla a mantenerla abierta con una presión de su dedo pulgar al tiempo que le pasaba la lengua por los labios Luciana se dijo que Jake estaba hipnotizándola con la suavidad de sus movimientos ya que solo así se explicaba que en lugar de detenerlo estuviera prácticamente prácticamente un fogonazo de luz atravesó sus párpados cerrados y tuvo la visión mental de la pareja que acababa de ver en la televisión para su sorpresa como si acabara de leerle el pensamiento Jake comenzó a besarla de la misma manera acelerando el ritmo mordisqueándola con suavidad combinando la brusquedad y la ternura consiguiendo que los labios de ella se entregaran gozosos a el cortejo Luciana sintió que naufragaba en aquel mar de sensaciones que amenazaba con ahogarla Luciana clavó las uñas en los brazos de Jake y sin saber bien cómo logró arrancar su boca de la de él no deberías haber hecho eso no no debería Jake admitía que había cometido un error Luciana no daba crédito a lo que había escuchado mañana por la tarde vamos a ir de compras y esta vez si quieres ser tratada como una mujer vas a tener que vestirte como si lo fueras Luciana sintió tal alivio de que Jake no hiciera ninguna referencia a lo que acababa de ocurrir que no puso la menor objeción dos horas más tarde Jake seguía haciendo preguntas a Luciana sobre los libros que había leído y ella no conseguía olvidar los instantes que había pasado en sus brazos estaba sorprendida de cuánto había aprendido con la lectura de los días anteriores pero si Jake también lo estaba no lo demostraba y mantenía una expresión distante e impasible Jake dijo Luciana tocándole el brazo diez días antes ni siquiera hubiera soñado con tocar a Jake o a ningún otro hombre para llamar su atención y sin embargo acababa de hacerlo con toda naturalidad sonriendo con coquetería continuó tú también deberías leer los libros se supone que debes reaccionar y aproximarte a mí no es conmigo sino con John con quien tienes que practicar tus técnicas de conquista será mejor que lo dejemos por hoy media hora más tarde Luciana volvía a casa con el ánimo abatido ¿qué era lo que esperaba? evidentemente no pretendía que Jake la halagara lo conocía demasiado bien y desde que tenía uso de razón lo único que había hecho era criticarla cuando Luciana se fue Jake se sirvió un whisky no solía beber solo pero ¿cómo podía haberse metido en aquel lío? ¿por qué lo había hecho? no podía dejar de olvidar la escena del beso maldijo entre dientes y se sirvió otro trago ¿cuánto tiempo necesitaría para darse cuenta de cuál era la verdadera razón de su comportamiento hacia ella? y cuando lo supiera ¿qué haría? si amaba tanto a Luciana como creía tenía que estar dispuesto a ayudarla a conquistar al hombre que amaba y tal vez solo cuando ella se casara podría él retomar las riendas de su vida pensaba que Jake no venía hasta las dos comentó Jenny sonriendo al ver que Luciana se asomaba a la ventana así es dijo ella ruborizándose si no te conociera pensaría que estás deseando ir de compras lo que demuestra los sacrificios que es capaz de hacer toda una mujer para conseguir a un hombre ahí viene Jake dijo Jenny parece que está tan ansioso como tú por ir de compras estará ansioso por acabar dijo David yo odio ir y ni sueñes en intentar librarte de ir a comprar ropa de bebé le dijo su esposa para que lo sepas a Jake le gusta ir de compras y además tiene un gusto exquisito no como otros cuando Luciana se subió al coche Jake la sorprendió al anunciarle que iban a ir a un nuevo centro comercial que acababa de abrirse a varios kilómetros del pueblo ella trató de ocultar la excitación que le había producido conocer el plan una vez allí después de sobreponerse a lo caro que le parecía todo descubrió que le resultaba casi tan interesante observar los diseños de ropa como los de coche y que al igual que con estos sus gustos claramente se inclinaban hacia la sencillez de líneas y sin ni siquiera saberlo tanto lo que había visto en las revistas como su nueva práctica de observación había comenzado a influirla de hecho Jake se dio cuenta de que los vaqueros que llevaba eran menos grandes de lo habitual en ella y que la camisa blanca aunque probablemente la había tomado prestado de su hermano era mucho más favorecedora que las camisas de franela a cuadros que solía usar ¿por dónde quieres empezar? ¿o quieres antes tomar un café? la idea de tomar un café era tentadora y no solo para retrasar la tarea que tenía por delante pero Luciana sacudió la cabeza con determinación ¿qué pasa? ¿te da miedo no atreverte? por supuesto Jake sonrió ante su predecible reacción y señaló una tienda al otro lado de la plaza esta es una tienda con diseños europeos clásicos ¿de verdad? qué interesante supongo que trayendo a todas tus novias a comprar la ropa aquí te evitas muchas complicaciones así que puedes reconocerlas cuando te encuentras con ellas ¿se puede saber qué rayos insinúas? Luciana se quedó paralizada al descubrir que en lugar de pasar por alto su comentario con su acostumbrada indiferencia Jake se había vuelto hacia ella con una fiera mirada y los labios apretados en una línea tensa no no pretendía insinuar nada no era más que una broma ¿una broma? ¿de verdad? pues no me hace la menor gracia que me acusen de ser el tipo de hombre que tiene un conjunto de chicas intercambiables y para tu información jamás he sugerido ni ofendería a ninguna mujer sugiriéndole cómo vestirse además no solo no me hace gracia sino que tu comentario me resulta de lo más ofensivo aunque su ira la tomó por sorpresa Luciana reaccionó a tiempo de ocultar su turbación siento haberme hecho una idea equivocada pero eres tú quien ha cambiado tan a menudo de novia como otros hombres cambian de calcetines ¿de verdad? continúa tengo la impresión de que sabes más de mí que yo mismo no sabía que fueras tan observadora Luciana yo creyendo que solo te importaban los coches y resulta que conoces los detalles más íntimos de mi vida personal más que yo mismo puesto que la última vez que he tenido algo parecido una relación fue hace Jake cayó al ser interrumpido por ella no comprendo por qué estás tan enfadado o finges estarlo he oído una infinidad de veces a David hablar de números de novias que has tenido siempre pensé que era espantoso que te chulearas y pavonearas de esta manera yo no no recuerdo haber hablado de esos temas delante de ti nunca y de hecho de acuerdo puede que nunca te haya oído a ti pero si a David y tú formas parte de lo que él contaba tú y él puede que él y yo en cierto momento nos comportáramos con cierta estupidez es típico de los adolescentes pero de ahí que nos dedicásemos a la seducción y posterior abandono de toda una serie de adolescentes tal y como tú has insinuado hay una gran diferencia en primer lugar porque si lo crees estás menospreciando la inteligencia e instinto de observación de tu propio sexo Luciana y en segundo lugar porque la capacidad de los adolescentes de exagerar sus hazañas no tiene límites se trata de una debilidad que la mayoría de nosotros logramos superar muy pronto y el tipo de comentario bravucón que se suele hacer en esa época no debe tomarse en serio no sabes cuánto odiaba oírlos hablar de chicas y de sexo Luciana sintió calor si comprendo cómo pueden haberte afectado algunos de nuestros comentarios no tú eres un hombre y no no puedes no puedo que no puedo que Luciana puedo comprender perfectamente lo destructivo que debe haber sido para una niña a punto de explorar su sexualidad y emociones escuchar a unos jovencitos hablar sin el control que habrían ejercido en presencia de un miembro del otro sexo a mí no me ha afectado de hecho me hicieron un favor al menos así sabía lo que pensaban los chicos ¿sabías lo que pensaban los chicos? sí pero ¿y los hombres Luciana? ¿sabes lo que sienten y piensan? ¿o las lecciones que aprendiste subconscientemente de tus hermanos te inspiraron el temor a que otros hablaran de ti como ellos lo hacían de sus primeras experiencias sexuales? ¿y la crudeza de sus conversaciones te hizo temer tanto que alguien se pavoneara de haberte conquistado sexualmente que todavía concibes el sexo como algo de lo que avergonzarse? por supuesto que no de hecho no pienso nada parecido el sexo me gusta mucho comprendo así que si te sugiriera que en lugar de seguir con el plan de las compras volviéramos a casa y pasáramos la tarde en la cama accederías por supuesto que no balbuceo pero acabas de decir que te gusta el sexo y puesto que hace tiempo que no mantengo relaciones y dado que soy un hombre no puedo irme a la cama contigo ¿por qué no? no soy distinto a los demás hombres no pretendo pavonearme pero estoy seguro de que puedo satisfacerte tanto o más que los demás hombres con los que hayas estado otros hombres no, no ha habido te estás olvidando de John ah sí John pero por supuesto que él no está aquí y en cambio nosotros sí estás burlándote de mí sé perfectamente que no quieres acostarte conmigo y que no quieres mantener relaciones conmigo tienes razón supongo que no tienes ningún problema con John en el plano sexual por supuesto que no ella mentió si había algo que no quería era que Jade descubriera su secreto más íntimo y mejor guardado que era virgen de pronto entraron a la tienda ¿necesita ayuda o prefiere mirar por su cuenta? preguntó la chica de la tienda queremos prefiero mirar gracias Luciana cortó a Jake con firmeza no estamos en una tienda de vaqueros Luciana ya lo sé comenzaron a mirar algunas piezas ella le gustó mucho una color caramelo alargó la mano y tocó unos pantalones tenían la suavidad y frescura de seda es nuestra última colección dijo la dependienta es una preciosidad y el cuerpo es de lo más favorecedor yo creo que te quedaría bien luz dijo Jake Luciana decidió probarse el conjunto y media hora más tarde lo lucía ante Jake junto con un pañuelo de tonos parecidos al tiempo que la dependienta insistía en que se probara también el vestido sin mangas que formaba parte de la colección no quiero Luciana comenzó pero se detuvo ruborizándose al ver la forma en que Jake la estaba mirando ¿qué pasa? ¿no te gusta? ¿por qué me miras así? no pasa nada su actitud hizo que Luciana perdiera de pronto la excitación y seguridad en sí misma que había sentido por primera vez en su vida al mirarse al espejo y volviera a la realidad bruscamente con un sentimiento de incomodidad y el deseo de quitarse los pantalones de seda y recuperar el anonimato de sus vaqueros cuando dio la espalda a Jake este se preguntó si se había vuelto completamente loco sabiendo como sabía lo que sentía por Luciana había sido una locura llevarla a un sitio donde estaba siendo testigo de su transformación de crisálida a mariposa tienes Ted un tipo magnífico dijo la dependienta entusiasta deteniéndose para observar a Luciana al volver con el vestido y ese color le sienta de maravilla no sé que tienen esas prendas pero hacen que una se sienta terriblemente femenina ¿no le parece? Luciana que al ver la reacción de Jake había estado a punto de rechazar al conjunto titubió y se miró en un espejo que quedaba a cierta distancia me lo llevo dijo antes de cambiar de opinión a todo incluido el vestido diez minutos más tarde mientras pagaba Luciana dirigió a Jake una mirada triunfal tal vez él pensaba que no le pegaba una ropa femenina pero la dependienta evidentemente pensaba de otra manera Luciana estaba ansiosa por lucirla ante John espero que no le moleste lo que voy a decir dijo la dependienta pero lleva usted unos reflejos muy favorecedores ¿le importaría decirme en qué peluquería se los han hecho? reflejos Luciana la miró desconcertada mientras Jake que había oído el comentario respondió por ella me temo que son efectos del sol ¿quieren decir que son naturales? qué afortunada yo pago una fortuna por los míos y no me queda ni la mitad de bien Luciana seguía frunciendo el seño cuando salieron de la tienda reflejos ¿se refería la dependienta a esos mechoncillos rubios que siempre se le aclaraban en el verano? ¿un café? sugirió Jake al salir de la tienda pero Luciana sacudió la cabeza ¿no te gusta verdad? la ropa quiero decir lo he visto en tu cara todo lo contrario me encanta pero no te gusta cómo me queda seguro que piensas que no soy ni suficientemente femenina ni suficientemente mujer para ponérmela Luciana observó que Jake volvía a fruncir el seño con la amenazadora expresión que la aterrorizaba desde pequeña de todas formas me da lo mismo lo que piense ¿sabes? solo me importa lo que le parezca a John lo que le parezca o lo que haga ¿qué tipo de reacción quieres provocar en él Luz? ¿qué quieres que haga? ¿que te mire y que te encuentre tan irresistible que quieras arrancarte la ropa que te declare su amor porque si es así porque si es así ¿qué? ¿tú piensas que no soy que John no me ama pues te equivocas y cuando vuelva Luciana hizo una pausa y Jake viendo que tenía que dominarse para no llorar se maldijo por haber actuado tan estúpidamente no soportaba hacerla sufrir y ansiaba hacerle comprender que el verdadero amor no tenía nada que ver con el aspecto exterior o con lo que el resto del mundo pensara sino con lo que había en el interior de cada uno y que para él un hombre que solo fuera capaz de amar a una mujer para lucirla como un objeto hermoso no era un hombre de verdad ¿pero cómo iba a decirle eso? Capítulo 6 Por aquí todavía no hemos terminado Luciana frunció el ceño al sentir que Jay la hacía por el brazo con firmeza y la encaminaba hacia una tienda añadiendo ¿necesitas ropa interior? No necesito ropa interior ¿no? ¿no pensarás ponerte para tu escena de seducción uno de esos conjuntos tan sencillos y prácticos pero sin ningún atractivo sensual que te vi destender la semana pasada? porque si es así dejó la frase a medias además se verían debajo de los pantalones de seda hoy no tengo tiempo viene un cliente a las cuatro y media ¿de verdad? pues será mejor que nos demos prisa son casi las cuatro estaban aproximándose al coche cuando Jay comentó en tono divertido supongo que siempre puedes ir sin llevar nada debajo me refiero así no se te marca debajo de los pantalones y tal y como ya habrás descubierto en tus libros para un hombre es de lo más halagador saber que una mujer lo desea tanto que no quiere que haya ningún impedimento para el sexo Luciana se paró en seco y le dirigió una mirada furibunda yo jamás haría algo así ¿cómo te atreves a sugerirlo? lo que realmente le había sucedido a Jake es que le había causado una profunda impresión ver aparecer a Luciana del probador con aquel aspecto tan sofisticado y al mismo tiempo tan vulnerable y segura con tristeza la observó caminar delante de él todavía ofendida con la cabeza muy alta y los hombros echados atrás una parte de él ansiaba demostrarle físicamente porque un hombre que la amara verdaderamente la querría tal y como era y otra rogaba para que Luciana nunca llegara a experimentar la desilusión y el dolor de descubrir lo poco que John merecía su amor Luciana tararió una canción y le dio una palmadita al viejo Morris que acababa de reparar Bessie pertenecía a una de sus vecinas Shellac Morrison Shellac había heredado el coche de su abuela a quien a su vez se lo había regalado su marido así que Bessie era prácticamente un miembro más de la familia y recibía tratamiento de tal Luciana miró el reloj tenía tiempo de limpiar el coche antes de que Shellac fuera a recogerlo su sonrisa se transformó en expresión adusta al ver aproximarse un coche a toda velocidad quien fuera que lo conducía iba demasiado deprisa para aquellas carreteras y la expresión de Luciana se oscureció aún más cuando el coche se detuvo en el patio y reconoció a la conductora que estaba haciendo Felicity allí ¡Loh! ¡Qué suerte! Mi coche está haciendo unos ruidos muy peculiares ¿te importaría echarle un vistazo? como quieras pero no está en garantía Luciana recordó la admiración que aquel coche despertó en John cuando el novio de ese momento de Felicity se lo regaló al cumplir 21 años y el comentario que había hecho ¡Claro que no es de extrañar que quisiera impresionar a Felicity es una mujer espectacular! había dicho John ¿espectacular o no? 10 minutos más tarde Luciana tenía claro que no tenía ni idea de mecánica el motor de su Toyota sonaba a la perfección ¿a qué tipo de sonido te referías? no lo sé un ruido es increíble lo lista que eres yo no sé nada de motores de coches tampoco me interesan pensar en toda esa grasa y suciedad ¿no te destroza las uñas? por cierto ¿quién era el hombre con el que te vi el otro día? tengo la sensación de haberlo visto antes ¿te refieres a Jake? es estaba a punto de iniciar una explicación sobre Jake cuando alertada por un sexto sentido femenino que le indicó que la pregunta de Felicity no era tan inocente como parecía cambió de opinión no es más que un vecino dijo quitando la importancia y confirmando sus sospechas al ver el rostro ansioso de Felicity ¿un vecino? eres increíble Luz yo jamás podría hacer ese tipo de trabajo dijo mirando lo que la otra estaba haciendo ya lo has dicho antes no soportaría usar esa ropa tan poco femenina a mí me gusta la seda ¿utilizas ropa interior de seda alguna vez Locke? no cuando llevo peto supongo que tampoco usas medias con liguero ¿verdad? John siempre me hace algún comentario cuando las llevo Luciana miró en otra dirección para evitar que Felicity se diera cuenta de lo dolorosas que le resultaban sus revelaciones revelaciones que por otra parte empezaba a pensar que estaban hechas precisamente para causarle dolor y marcar las diferencias entre ellas no creo que le pase nada a tu coche pero deberías llevarlo a que le hagan una revisión general lo siento pero tengo trabajo dijo bruscamente dejándola Luciana no podía evitar que Felicity se riera de ella pero tampoco estaba dispuesta a facilitárselo como tampoco iba a conseguir ser utilizada para llegar a Jake si Felicity estaba interesada en Jake debía hacer ella misma el esfuerzo de llamar su atención pensó Luciana malhumorada después de todo tal vez estaban hechos el uno para el otro ¿qué te pasa? no has abierto la boca en toda la noche dijo David preocupado no me pasa nada lo cierto era que si no había participado en la conversación de sobremesa era porque seguía dando vueltas en su cabeza a los acontecimientos del día mañana voy a acercarme a Rey Dales acaban de llegar unos tractores de última generación ¿quieres venir conmigo? no puedo tengo tengo que hacer unas compras detrás de Luciana Johnny hizo un gesto a su marido para que no hiciera ningún comentario Luciana yendo de compras no me lo puedo creer comentó más tarde David a Johnny cuando estuvieron a solas debe estar realmente enamorado de ese John es una mujer David y está empezando a descubrir el placer de serlo y de sentirse orgullosa de su feminidad pero siempre ha sido tan masculina porque eso era lo que todos esperaban de ella pero ya no es una adolescente sino una mujer terriblemente atractiva por cierto ¿Luz? ¿Luz? si no pregúntaselo a Jake ¿A Jake? ¿Qué? Johnny sacudió la cabeza sonriendo enigmáticamente hombres ¿por qué hasta los mejores podían ser en ocasiones tan torpes? Ha llamado Jake anunció Johnny a Luciana cuando esta entró a la mañana siguiente a la cocina va a estar fuera un par de días por cuestión de trabajo me ha pedido que te diga que volverá para el fin de semana Jake estaba de viaje el corazón de Luciana latió desacompasadamente y Luciana se dijo que se debía al alivio que le producía librarse de su presencia durante un breve espacio de tiempo también se descubrió pensando que si aquel viaje repentino incluiría una acompañante femenina alguien con quien Jake compartiera sus horas privadas alguien que de seguro disfrutaría yendo de compras vistiendo elegantemente y luciendo en la intimidad ropa interior de seda como la que Luciana había estado viendo en sueños toda la noche Jenny frunció el seño al ver que Luciana apartaba el cuenco con cereales sin apenas tocarlo quizá John tenía razón Luciana estaba verdaderamente enamorada de John Jenny confiaba en que no fuera así por muy distintas razones será mejor que me cambie tengo que ir de compras dijo Luciana a su cuñada tomando una decisión repentina llegar hasta el centro comercial y encontrar la tienda no representó ningún problema para Luciana pero entrar en ella ya fue otro asunto finalmente fue la amplia sonrisa que le dedicó la dependienta desde el interior al verla contemplar el escaparate durante un largo rato con actitud insegura la que le animó a empujar la puerta y entrar es difícil elegir ¿verdad? dijo la joven ¿quiere que le ayude? ¿está buscando algo para usted? ¿es para una ocasión especial para ir debajo de un conjunto específico? por ejemplo para pantalones le recomiendo una tanga la tanga hizo que Luciana se mordiera el labio podía imaginarse la reacción de Jake si descubría que se había comprado aquella mínima expresión de braga es más práctica y cómoda de lo que parece dijo la joven yo uso uno igual y no se nota ni con los pantalones más ajustados a mi novio le encanta también tenemos este modelo las llamamos bragas grandes y tampoco se marca los pantalones pero no se vende tan bien como las otras a los hombres les gusta menos claro que si quiere algo más frívolo que práctico tenemos una gran variedad de modelos la verdad es que ¿tienen ligueros? la joven ni tan siquiera pestañeó por supuesto yo solo los uso ocasionalmente porque llevo más pantalones que faldas pero tengo que admitir que tienen algo muy especial y sexy este es el modelo más solicitado especialmente para novias tiene un sujetador a juego y unas bragas si piensas comprarlo todo lo mejor será que te tome la medida pasaron más de dos horas antes de que Luciana saliera de la tienda además del liguero y las medias compró las bragas y el sujetador a pesar de que le había dicho a la dependienta de que con lo pequeño que era todo no comprendía por qué era tan caro esperé a que la vea el hombre de su vida entonces sabrá que ha valido la pena se lo aseguro al salir de la tienda Luciana se dijo que el burbujeo que sentía en su interior y aquella peculiar sensación de livianidad que la lanzó a través de la plaza hacia la zapatería que le había recomendado la dependienta tenía que deberse a que no había comido nada desde el desayuno y esa debía ser también la causa de las imágenes mentales que se formaban en su mente en las que se veía a sí misma luciendo la ropa interior ante la mirada de admiración de Jake por más que trataba de buscar una explicación no entendía por qué veía a Jake y no a John y asumió que se debía a que era aquel quien la había acompañado originalmente a la tienda sin saber bien cómo había llegado allí Luciana se encontró en la perfumería disfrutando del fresco aire acondicionado y estudiando los cosméticos de pronto escuchó una voz ¿necesita ayuda? al volverse y ver la simpática empleada Luciana se resignó a lo inevitable sí en la granja mientras tanto David miró el reloj con gesto preocupado no me creo que Luciana siga de compras lleva afuera más de cuatro horas claro que sí es una mujer desconcertado David continuó con la lectura del artículo de la agricultura que le preocupaba quizá no era un experto en psicología femenina como su mujer pero sabía admitir la derrota te merecerías que esto ya ni puso una mano en su vientre que fuera una niña sabes que me da igual que sea niño o niña por lo que a mi respecta puedes dar a luz a toda una tribu de niñas yo sola necesitaré que me ayudes y en lo que respecta a una tribu capítulo 7 Luciana se estudió en el espejo con la mirada crítica había aprovechado que David y Johnny habían salido a cenar para experimentar con su nuevo maquillaje mirándose fijamente se preguntó si debía aplicarse más sombra de ojos ahora la sombra le agrandaba los ojos e intensificaba su mirada y a Luciana le sorprendió comprobar como el maquillaje unido al tono coral pálido de la barra de labios suavizaban sus facciones dotándola de una delicadeza que le daba una apariencia muy distinta a su imagen habitual se sorprendería John tanto como ella él la había llamado por la tarde pero Luciana estaba ocupada con un cliente y la conversación había resultado un tanto frustrante al volver del trabajo se había vestido y lavado el cabello que ahora caía sobre sus hombros espeso y sedoso enfatizando la suavidad de su piel pero no era ni su cabello ni su piel lo que la ruborizaba era el hecho de que no solo había practicado con el maquillaje sino que se había puesto su nueva ropa interior ¿qué pensaría John si cuando la viera así se daría cuenta de lo esbeltas y torneadas que se veían sus piernas a través de las finas medias ¿qué pensaría? y por si eso fuera poco llevaba además la tanga la reunión a la que Jake había sido convocado con tanta precipitación en París había resultado más compleja de lo que había calculado pero al final y después de discutir con firmeza la había resuelto a su favor junto con la propiedad Jake había heredado una cartera de acciones que con el tiempo había aumentado considerablemente y en los últimos años se había embarcado en la financiación de pequeños negocios a los que además asesoraba comercialmente cuando volvió de París e iba a ir a su casa pero frenó el coche y dio marcha atrás y finalmente tomó el camino que conducía a la granja inicialmente titubeante pero cada vez más segura Luciana caminó sobre los tacones en el vestíbulo del piso superior con una sensación desconcertante y placentera a un tiempo al verse las uñas de los pies sin pintar frunció el ceño las medias que llevaba eran casi transparentes y Luciana se dio cuenta de que un tono suave resultaría favorecedor de la misma manera que ella insistía en que sus clientes prestarán atención a los detalles de sus coches cuando creyó ya que estaba segura y con soltura fue al dormitorio de David y Johnny a mirarse en el gran espejo que tenían ellos ahí pero una vez dentro tuvo un ataque de pudor que le impidió volverse hacia su imagen su corazón latió con fuerza finalmente se obligó a mirarse en el espejo y al hacerlo abrió los ojos de par en par esa era ella esa criatura o mejor mujer de piernas largas y estilizadas y esas curvas la cintura estrecha los pechos redondos ¿de quién eran? Luciana no acostumbraba a mirarse cuando estaba desnuda pero le costaba creer que no se hubiera dado cuenta de que su cuerpo tenía la sensualidad de una mujer estaba absorta en su propia contemplación que no oyó llegar el coche de Jake Jake entró y no le sorprendió que no hubiese nadie en la cocina era demasiado temprano para que David y Janice hubieran ido a la cama y como había visto encendidas las luces de su dormitorio salió al vestíbulo para llamarlos y advertirles de que había llegado pero cuando iba a hacerlo vio abrirse la puerta del dormitorio la inseguridad con la que Luciana avanzó por el pasillo se debía más a lo distinta que se sentía que a la dificultad de andar con tacones si el reflejo de sí misma ya la había sorprendido en la tienda hacía unos días lo que acababa de verle había producido una turbulencia de emociones por un lado sentía cierta inquietud pero por otro ya no dudaba de lo femenina que era ni de la sexualidad que irradiaba su cuerpo se detuvo en el umbral de la puerta y el sol a barbilla sonriendo con aire triunfal Jake podía seguir diciéndole que se fijase en otras mujeres para aprender a ser femenina o que estudiara su lenguaje corporal pero repentinamente por primera vez en toda su vida Luciana comprendía lo que significaba sentirse orgullosa de ser mujer en un principio Jake no podía creer lo que veía su cerebro no quiso aceptar que la mujer a la que estaba mirando era Luciana su cuerpo por el contrario no tuvo ninguna dificultad en reconocerla ni en reaccionar instantáneamente de pronto todos los sentimientos que Jake había tratado de combatir durante lo que le parecía toda una vida estallaron en una explosión de furia que le hizo subir los escalones de dos en dos y colocarse delante de ella para impedirle entrar en el dormitorio ¿se puede saber a qué estás jugando Luciana? ella lo miró con los ojos desencajados ¿dónde está él? preguntó Jake fuera de sí tomándola por la muñeca y empujándola hacia el dormitorio de Jenny y Debbie ¿él? ¿a quién te refieres? ¿cómo que quién? ¿el hombre para el que te has vestido así? y no me mientas Luciana porque no te creeré Jake deslizó los ojos por el cuerpo de ella haciéndola enrojecer y quemándola con intensidad de su mirada Luciana se dio cuenta de que pronto por alguna razón desconocida sus pechos se habían endurecido y se notaban a través del sujetador también Jake se había dado cuenta Luciana lo supo por la forma en que sus ojos se entornaron y la abrazaron a través de la tela instintivamente Luciana se cubrió los pechos con el brazo que tenía libre lanzando dagas a Jake con la mirada es un poco tarde para eso estás prácticamente desnuda no es verdad es la ropa interior que me dijiste que me comprara que yo te dije que te la compraras ¿me vas a decir que te la has puesto por mí? dijo irritado claro que sí es verdad fuiste tú quien Luciana cayó bruscamente al darse cuenta de lo que había estado a punto de decir que cinco minutos antes al mirarse en el espejo de David y Jenny aunque en un principio había pensado cómo reaccionaría John al verla pronto la había asaltado el recuerdo de la voz y el rostro de Jake ¿así que te has vestido así por mí? ¿Luciana? pero cuando Luciana se volvió hacia él automáticamente reclamada por su profunda voz el rostro de Jake cambió radicalmente y su mano se alargó hacia ella pero no como lo había hecho siempre para detenerla o sujetarla con firmeza sino para acariciar con delicadeza la curva de sus pechos entre una nebulosa Luciana sintió el roce de sus dedos sobre la parte que sobresalía del sujetador luego Jake se lo bajó un poco dejando a la vista la parte rosada próxima a sus pechos ¿por mí? ¿o para mí? ¿para él? Luciana abrió la boca para ir a negar esa posibilidad pero Jake pronunció su nombre con una voz ronca nueva para ella Luciana cielos hacer esto es una locura ¿hacer qué? fue a preguntar Luciana pero descubrió que no podía decir nada por la sencilla razón de que Jake había cubierto con su boca la de ella enmudeciéndola más tarde Luciana trataría de convencerse de que la sensación de mareo que sintió fue culpa de las nuevas sandalias todo el mundo se detuvo para ella arrastrada por el descubrimiento del poder que tenía percibió como Jake tocaba su cintura cada caricia por mínima que fuera era nuevo para ella Jake acariciaba y besaba su cuerpo incluso sus pechos y ella sentía que viajaba al más allá del universo ni siquiera se dio cuenta cuando entraron en su dormitorio ella se imagina en lo que sucedió después fue el descubrimiento más grande de su vida llegar al punto máximo de la satisfacción sexual pronunciando el nombre de Jake más tarde Jake cubrió a Luciana delicadamente con el edredón estaba vestido y decidido a marcharse antes de que Luciana se despertara y se diera cuenta de que había roto la confianza que había depositado en él Jake no se engañaba a sí mismo para él amarla significaba ayudarle a descubrir la libertad de ser la mujer que quería ser para tomar sus propias decisiones pero tendría que pasar mucho tiempo quizá toda una vida para que Jake pudiera olvidar su dulce aroma el tacto de su piel su calidez y su suavidad el sonido de sus gemidos de placer ¿toda una vida? ¿más? jamás lo olvidaría jamás con expresión melancólica miró a Luciana por última vez y se marchó Capítulo 8 Luz ¿estás bien? Luciana sobresaltada se mordió el labio inferior y evitó la mirada de preocupación de Gianni sí perfectamente no te has olvidado de que has quedado en ir a ver a Jake ¿verdad? preguntó David cuando ha llamado ha dicho que era muy importante que fueras no me he olvidado olvidarlo ¿cómo podía olvidarlo? pero Luciana ni siquiera se atrevía a pensar en todas las razones por las que le era imposible olvidarlo realmente ella no podía definir cómo se sentía en ese momento sus pensamientos y emociones eran confusos y complejos Jake estaba concentrado en sus papeles cuando vio aproximarse un Toyota hacia su casa la mujer que se bajó de él le resultó vagamente conocida especialmente por la provocativa sensualidad con la que se movía perdona supongo que no te acuerdas de mí soy amiga de Luciana Felicity Halmon nos vimos hace un par de semanas acabo de pasar por la granja pero Luciana no estaba y no he podido darle un mensaje que tengo para ella siento molestarte pero es urgente John su novio nos ha mandado un fax esta mañana para decir que vuelve antes de lo que pensaba supongo que Luciana querrá saberlo John debe haberla echado de menos tanto como ella a él que hermosa casa me encantaría verla no organizamos visitas públicas dijo Jake impasible antes de añadir educadamente yo mismo le daré el recado a Luciana ahora si me disculpas tengo mucho trabajo que hacer dándose la vuelta Jake pensó que el rubor que había enrojecido el rostro de Felicity se debía más a la ira que a la vergüenza entonces pensó vendría John le contaría Luciana a John lo que había sucedido entre ellos Luciana vio el Toyota salir del desvío de la casa de Jake en el preciso momento en el que puso en marcha al intermitente y reconoció a su ocupante de inmediato Felicity la saludó con ademán de la cabeza sonriendo como si Luciana se tensó y sintió en las mejillas el mismo calor que la quemó por dentro como un ácido estaba celosa celosa de que otra mujer hubiera estado con Jake mucho más celosa que cualquier otra ocasión en que esa misma mujer había coqueteado descaradamente con John delante de ella y además estaba celosa porque porque ella y Jake habían sido amantes Jake oyó el frenazo del coche de Luciana sobre la gravilla y salió a recibirla ¿qué estaba haciendo ella aquí? no me lo digas ya me lo imagino ha venido a dejar un mensaje para ti parece que John vuelve antes de lo esperado ella ¿John vuelve? entra tenemos que hablar quiero Luciana fue a protestar pero Jake la interrumpió abriendo la puerta creo que sé lo que quieres Luciana pero me temo que yo no puedo dártelo así que Luciana tomó una bocanada de aire pero bajó la mirada para no dejar ver a Jake la torturada expresión de sus ojos eres tú quien quería verme ¿para qué querías verme? dime pensaba que lo sabrías ¿de verdad necesitas preguntarlo? ayer por la noche lo de ayer por la noche no fue nada quizá para ti no fue nada ni para ti Jake agachó la cabeza no ha significado nada para ninguno de los dos pero para otros lo mejor será que lo que ocurrió anoche quedara entre nosotros ¿quieres decir que no quieres que lo sepa nadie? ¿y tú? no es cuestión de que yo lo quiera Luciana estoy pensando en ti John va a volver pronto y lo peor que puedes contarle es que te lo digo por tu propio bien después de todo la razón última de todo lo que has hecho de lo que hemos hecho ha sido mejorar tu relación con John ¿es esa la razón de que me hicieras el amor? ¿de verdad? te odio como jamás he odiado a nadie antes de que Jake pudiera detenerla Luciana salió corriendo y dio un portazo y subió a su coche Luciana gritó Jake pero ella ya había puesto el motor en marcha y Jake supo que no podía detenerla a la mitad de camino Luciana paró el coche no podía volver a la granja así como estaba llorando era obvio y tenía que reconocerlo amaba a Jake nunca había amado a John jamás solo había estado enamorado de la idea de estar enamorada de ser correspondida pero el amor el amor era Jake pero Jake no la amaba no la necesitaba no la deseaba pasó casi una hora antes de que Luciana se sintiera en condiciones de volver a la granja la rabia y el orgullo herido que la habían hecho escapar de la casa de Jake se habían transformado en gran vacío que la envolvía en una capa protectora pero tan frágil como una burbuja tan frágil que Luciana no iba a dejar que nadie se aproximara a ella por miedo a que la rompiera y el dolor que con tanta precariedad estaba conteniendo volviera a desbordarse y ahogarla Yanny que la vio aparcar el coche la observó alejarse con lentitud hacia su taller con aire abatido dejó a un lado lo que estaba haciendo preparó dos tazas de café y fue con ellas en busca de su cuñada Luciana levantó la vista con apatía al oírla entrar a su cuñada no sé cómo me voy a sentir en cinco meses me siento enorme y cansada no lo pareces dijo Luciana fijándose en Yanny Jake ha llamado hace una media hora para saber si ya habías llegado parecía preocupado ha mencionado que John vuelve antes de lo que pensaba sí supongo que te sientes un poco nerviosa por volver a verlo pero es natural nerviosa por ver a Jake ¿por qué iba a estarlo? demandó saber Luciana olvidando que las lágrimas le humedecían los ojos a pesar de lo que Jake le había dicho era evidente que él si le había contado a Yanny lo sucedido entre ellos dos con toda seguridad para que le repitiera su mensaje pobre Yanny quizá no se daba cuenta pero Jake la estaba utilizando con tanta crueldad como la había utilizado a ella aunque de una forma muy distinta Yanny abrió los ojos desconcertada al oír la respuesta enfadada de Luciana ¿Luz? me referí a John no a Jake Luciana se dio cuenta demasiado tarde del error que había cometido de que había estado a punto de delatarse ¿te has peleado con Jake? Luciana incapaz de hablar se limitó a sacudir la cabeza y con su habitual discreción Yanny supo que era mejor no hacer más preguntas Capítulo 9 Muchas gracias por tu ayuda Jake dijo David había pasado la mañana con su amigo comentando las ventajas e inconvenientes de hacerse un nuevo plan de pensiones La granja nos da bastantes beneficios pero nunca se sabe que puede pasar y ahora que vamos a tener un hijo Johnny y tú deben estar deseando que lleguen las vacaciones comentó Jake ya falta poco Sí, estamos como locos gracias por acceder a instalarte en la granja mientras estamos fuera Luz es perfectamente capaz pero no queremos que se quede sola de hecho Johnny está preocupada piensa que tú y ella se han peleado y lo cierto es que Luz está muy desanimada yo creo que le preocupa su negocio y la cita que tiene con Rory Simons en el banco le dieron un crédito para equipar el taller y para serte sincero se lo he dicho muchas veces puede que sea un mecánico de primera que lo es pero a los hombres no les gusta que una mujer les toque el coche quieres decir que a los hombres no le gusta que una mujer sepa mucho más de coches que ellos le dijo Jake si le comentas eso a Luz se pone como una furia bueno al menos antes ya te digo que últimamente está muy abatida por cierto ¿qué tal van las lecciones? se han acabado fue una decisión mutua eso dice Luz dijo David Jake y él habían crecido juntos y eran íntimos amigos ya ni me ha pedido que te recuerde que siempre eres bienvenido a cenar gracias David el negocio de Luciana está en una situación muy grave bastante sobrevive porque no tiene que pagar alquiler yo le he ofrecido ayuda pero ya sabes lo orgullosa que es me encantaría hacer algo por ella pero Luz esta semana ha perdido otro cliente una mujer cuyo marido le ha comprado un coche nuevo y en la compañía de coches han dicho que solo debe repararlo en el taller de su marca le pasa lo mismo con otros trabajos puede resolverlos mejor y a un precio más bajo que muchos pero como ninguna casa aseguradora la tiene en su lista no consigue el trabajo ya ni me ha dicho que Luz le ha comentado la posibilidad de volver a intentar trabajar en otros talleres incluso ha hablado de mudarse ¿mudarse? preguntó Jake porque iba a querer mudarse ¿no vuelve John al final de esta semana? sí y a juzgar por el número de llamadas que ha recibido Luz debimos equivocarnos al creer que él no estaba interesado en ella afortunadamente para Jake David no lo estaba mirando y no pudo ver la expresión de dolor que cruzó su semblante por otro lado Johnny observaba a Luciana con preocupación e intentaba consolarla no te preocupes estoy segura de que Tori comprenderá la situación no has podido hacer más de lo que es posible pero no ha sido bastante quizá papá estuviera en lo cierto y me hubiera ido mejor en la universidad y buscándome un trabajo más femenino vamos Luz da lo mismo Rory Samuels va a decirme que he malgastado mi dinero y el del banco tiene razón tal vez David no si el negocio no sale a flote por sí solo no quiero que no es cuestión de dinero Johnny sino de trabajo David tenía razón los hombres desconfían de la capacidad de una mujer para ser un buen mecánico pero hay muchas mujeres que conducen conductoras sí pero no dueñas de coches y cuando llega la hora de llevarlos al taller no son ellas quienes deciden bueno al menos John llegará pronto y teniendo en cuenta el número de llamadas que has recibido es evidente que te ha echado de menos ya sabes que con la distancia aumenta el cariño ojalá ella pudiera decir lo mismo de sus sentimientos pero en su caso no era la ausencia de John sino la de Jake la que destrozaba su corazón la que le impedía dormir en las noches media hora más tarde llegó el director del banco y los temores de Luciana fueron confirmados cerrando los libros que Luciana le había mostrado respiró profundamente el hombre Luciana me temo que cayó al ser interrumpido por la llegada de un coche que había distraído a Luciana haciéndole volverse hacia la ventana con expresión expectante y tensión en el cuerpo Rory miró con curiosidad por la ventana y vio bajarse a Jake cuando abrió la puerta del taller Luciana se retiró hacia las sombras para ocultar el rubor que cubría sus mejillas le bastaba verlo para que su piel quemara como si entrara en un estado febril tan intenso que comenzó a temblar siento llegar tarde pero había un tráfico espantoso dijo Jake aquí tengo los contratos para el servicio de reparación Luciana me alegro de que estés aquí Rory así podrás ser testigo de la firma de Luciana ¿el servicio de reparación? ¿qué contratos? Luciana estuvo a punto de preguntarlo pero Jake se aproximó a ella y la intensidad del dolor que sintió la enmudeció la firma del contrato de reparación de todos los vehículos y maquinaria de la propiedad durante los próximos cinco años tal y como acordamos mi coche se incluirá en un contrato aparte no quiero presionarte pero tengo una reunión en poco tiempo así que si fueras tan amable de firmar Luciana no podía apartar los ojos de él ¿qué rayos estaba haciendo Jake? ellos jamás habían hablado de un contrato de mantenimiento convencida de que estaba soñando Luciana sacudió la cabeza y cerró los ojos con fuerza segura de que cuando los abriera Jake habría desaparecido pero cuando lo hizo seguía allí Jake pero Rory la interrumpió Jake ¿significa esto que Luciana tiene la exclusiva del mantenimiento de la maquinaria de los vehículos de tu propiedad? presentó el mejor presupuesto dijo Jake encogiéndose de hombros además sé que no encontraría mejor mecánico que ella por cierto sé que Luciana tiene problemas de financiación en mi opinión lo mejor sería invertir algo de capital y aumentar el descubierto con el banco por la manera en que Rory lo miró cualquiera hubiera creído que Jake acababa de anunciarle que había ganado la lotería Luciana seguía tan atónita que no podía ni hablar bien Luciana quiero que firmes aquí por favor tengo que llegar a mi reunión Luciana tomó mecánicamente el bolígrafo que Jake le tendía tenía los ojos llenos de lágrimas sentir el calor de los dedos de Jake sobre el bolígrafo la emocionó entonces firmó donde Jake le indicó Rory Simon firmaba los papeles en ese momento sonriendo con satisfacción pero Luciana no podía compartir su alegría con expresión tensa se mantuvo a cierta distancia de los dos hombres y observó a Jake reunir los documentos y dirigirse hacia la puerta tras dirigirle una mirada rápida ¿por qué no me habías dicho que Jake Carlyce iba a darte ese contrato? le preguntó Rory Simons cuando Jake salió y Luciana no supo qué contestar más tarde mientras Luciana daba vueltas al incidente y trataba de apartar de su mente la atractiva inaccesible imagen de Jake se le ocurrió la razón última de su extraño comportamiento no se trataba de un acto generoso o caballeroso para salvar el negocio de Luciana tal y como podía parecer sino que pretendía asegurarse de que se sintiera en deuda con él para que no revelara la noche que habían pasado íntimamente juntos aquello era de lo peor ¿qué pasa qué? exclamó David al oír las noticias no voy a sino que ya lo he hecho a su espalda Jenny hizo una demanda a David para que se controlara es evidente que está disgustada le digo Jenny a David cuando Luciana se fue al taller que está disgustada y por qué rayos no ha hablado antes con nosotros tal vez porque quería tomar la decisión por sí misma pero ese maldito taller era toda su vida no puedo creer que se haya dado por vencida puede que haya descubierto que hay algo alguien más importante ¿quieres decir que John le ha pedido que lo deje? sé que no le gustaba que hiciera ese trabajo pero puede que John haya sido el catalizador pero no creo que sea la causa mujeres pensaba David ¿cómo pretendían que se las comprendiera? el resultado de la reunión a la que Jake tenía que asistir fue un viaje improvisado a Nueva York para negociar la venta de una de las compañías en las que era accionista mayoritario mientras él cruzaba el Atlántico los cuatro pedazos del contrato que con tanto amor y dedicación había redactado y que Luciana había destrozado cruzaban la ciudad camino de su casa capítulo 10 ¿dónde se habrá metido Jake? comentó David es la tercera vez que lo llamo y no responde ¿no te lo había dicho? me he encontrado esta mañana con su capataz y me ha dicho que se ha ido a Nueva York por un asunto de negocios Luciana alzó la cabeza estaba escribiendo un anuncio para poner en venta el material del taller y el coche antiguo que llevaba tanto tiempo intentando restaurar y que Jake solía utilizar como excusa para reírse de ella su mano comenzó a temblar ¿cuándo acabaría aquella tortura? ¿cuándo dejaría de sobresaltarse al oír su nombre? ¿no es hoy cuando llega John? preguntó Jenny sí voy a ir a recogerlo al aeropuerto ya estaba Luciana miró en el espejo su rostro recién maquillado y su brillante cabello en una hora recogería a John en el aeropuerto y Luciana había decidido poner en práctica los trucos que había aprendido aunque el hombre para el que creía haber hecho el esfuerzo no fuera el que ella realmente deseaba no había demasiada gente en la terminal de llegadas y Luciana vio a John antes de que él la viera a ella pero no fue ni la timidez ni la inseguridad lo que la hizo esperar a que John mirara en torno para buscarla ¿qué había pasado con sus sentimientos? solo sabía que ya no existía o al menos que no era John quienes lo despertaban cuando John la vio su rostro cambió abrió los ojos desorbitadamente se le abrió la boca de par en par era evidente que no solo estaba sorprendido sino además claramente impresionado luz Luciana se estremeció cuando él alargó los brazos para asirla e insistió en besarla como si quisiera que todo el mundo los viera como un niño mostrando su nuevo juguete pensó Luciana estás guapísima no hace falta que te preguntes si me has echado de menos ya veo el esfuerzo que has hecho para estar atractiva y te aseguro que lo estás más tarde te demostraré cuánto me temo que tengo trabajo que hacer John ¿trabajo? supongo que te refieres a que estás intentando reparar alguna vieja reliquia no me refería a eso todavía no has dicho que estés contenta de que haya vuelto y tú no me has dicho por qué vuelves antes de lo esperado hemos tenido algunos problemas un conflicto de personalidades pero prefiero no hablar de trabajo quiero hablar de nosotros he estado pensando mucho durante este tiempo te he echado mucho de menos luz Luciana se sobresaltó había ido al aeropuerto sabiendo que más tarde o temprano tendría que decirle a John que su relación había acabado ya no sentía lo mismo por él de pronto al mirar en otra dirección Luciana vio a Jake la voz de John a su lado se convirtió en un murmullo lejano toda su atención se concentró en Jake y en el dolor que le hacía sentir cómo se podía amar tanto a alguien y al mismo tiempo odiarlo por ser la causa de tanto sufrimiento Jake se detuvo bruscamente y el corazón de Luciana dio un salto al verlo mirar en torno como si buscara a alguien Luciana contuvo el aliento y lo dejó escapar bruscamente al darse cuenta de que Jake la estaba mirando fijamente a pesar de la distancia que lo separaba pudo ver su expresión y la forma en que su mirada y su boca se endurecieron en un intento en un intento desesperado de mantener su orgullo intacto Luciana reaccionó instintivamente tomó el brazo de John y lo miró sonriente le resultó ridículo pensar que la respuesta instantánea que recibió de John hubiera sido tan importante para ella en el pasado y que ahora no significara nada vámonos de aquí oyó decir a John a través de las lágrimas que enturbieron sus ojos vislumbró a Jake girándose sobre sus talones y alejándose de ellos con actitud arrogante escucha Luz si quieres volver a intentarlo Johnny y yo comenzó a decir David al día siguiente pero Luciana sacudió la cabeza y sonrió gracias David pero no además es demasiado tarde mañana sale el anuncio en la prensa espero haber vaciado el taller para cuando Johnny y tú vuelvan de vacaciones por cierto qué pasa con el ganado mientras estén fuera no te preocupes está todo arreglado por qué no te vas tan bien tú de vacaciones quizá tú y John no John está muy ocupado ¿están seguros de que no quieren que los lleve al aeropuerto? no hace falta Johnny ha llamado un taxi y fíjate en 12 horas estaremos lejos de todo esto deja de intentar darme envidia dijo Luciana siguiéndole la broma por fin anunció Johnny al entrar en la cocina ya he acabado las maletas tienes los billetes y los pasaportes preparados David el taxi no tardará en llegar los tengo en el bolsillo de la americana voy por las maletas media hora más tarde David y Johnny se marcharon y Luciana subió a su dormitorio para arreglarse con una sonrisa amarga sacó el conjunto que había comprado con Jake ¿cuánto había cambiado desde ese día en que él había tenido que arrastrarla a ir de compras? acababa de ponerse el pantalón y la camisola cuando oyó la llegada de un coche frunciendo el seño bajó para abrir la puerta John llegaba media hora antes de lo que habían acordado pero al abrir la puerta no fue a John a quien vio sino a Jake llegas demasiado tarde Johnny y David ya se han marchado vengo a verte a ti no a ellos me he encontrado esto en el correo dijo él secamente mostrándole los papeles ¿te importaría explicarme qué significa? entonces tiro los trozos de papeles rotos sobre la mesa ¿no te parece evidente? sé perfectamente lo que pretendías pero no me puedes comprar no estoy a la venta pero tu negocio sí he decidido dejarlo prepararme para otro trabajo ¿lo has decidido tú? ¿o lo ha decidido alguien por ti Luciana? tal vez John está claro que lo quieres mucho desde luego mucho más que él a ti no tienes derecho a decir eso ¿que no tengo derecho? Luciana yo Jake avanzó hacia ella la tomó firmemente por los brazos y la sacudió suavemente no me toques dijo ella aterrorizada su cuerpo reaccionó al contacto instantáneamente el anhelo que sentía por Jake recorrió cada molécula de su cuerpo llenándola de un calor que la hizo temblar violentamente ¿que no te toqué? ¿no siempre has dicho eso? ¿cómo te atreves? ¿cómo te atreves a mencionar eso? me atrevo porque quiero me atrevo porque Luciana sintió que se mareaba Jake la estaba hipnotizando con su voz pero Jake la besó la besó sin que ella se lo esperara y ella reaccionó porque sus labios devolvían el beso pegándose fuertemente contra los de él lo deseaba tanto lo amaba tan desesperadamente y luego volvió a la realidad lo empujó a la vez que reprimía un grito de agonía justo a tiempo dijo Jake al oír un coche pero te aseguro una cosa Luciana no quiero escuchar nada de lo que digas Jake nada sin esperar respuesta abrió la puerta y salió corriendo hacia el coche de John ¿qué está haciendo ese aquí? preguntó John abriendo la puerta del coche para ella ha venido a ver a David sabía que podía dejar a Jake solo en la casa David le había dado unas llaves hacía tiempo y estaba segura de que por muy enfadado que estuviera no olvidaría cerrar la casa afortunadamente ella había tenido la suficiente lucidez como para tomar su bolso antes de salir así que no tendría problemas para entrar esperaba esta noche con ansiedad dijo John cuando salieron a la carretera eres muy importante para mi luz extremadamente importante entonces le puso la mano encima con un gesto seductor retirando la mano con firmeza Luciana miró por la ventanilla tenía la tentación de decir a John que si sentía tanto afecto por ella era extraño que le hubiera costado tan poco esfuerzo abandonarla además ella no había olvidado todas las críticas que le había dedicado antes de marcharse a Canadá por lo que dices deduzco que no había ninguna chica atractiva en la oficina de Canadá John parecía decidido a causarle una buena impresión o eso pensó Luciana al ver que aparcaba frente a uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad John no había organizado una cena íntima en pareja sino que asistían a la fiesta de cumpleaños de uno de los empleados más veteranos de su empresa Gigi paga le susurró al oído tomándola del brazo con aire posesivo y llevándola hacia la mesa a Luciana le costaba pensar que en otro tiempo no muy lejano la sorpresa con la que la miraron los compañeros de trabajos de John le hubiera producido la satisfacción de haber demostrado al fin que era digna de él ahora no significaba absolutamente nada igual que John esta vez los amigos de John se mostraron impresionados querían hablar con ella la halagaban hasta le preguntaban si había campanas de bodas y ella se sentía algo extraña aquello no le movía ni el piso pero fue un comentario de un amigo de John quien le puso la última gota a la copa que tal la vuelta amigo has estado mucho menos en canada de lo que pensábamos claro que si yo tuviera una prometida tan guapa como la tuya también habría estado ansioso por volver Luciana se viró a John y le preguntó prometida se puede saber que ocurre John tú y yo no estamos prometidos y ya hablaremos más tarde le dijo John ahora sé buena chica y no digas nada luego te lo explico todo Luciana se quedó boquiabierta la cena se hizo interminable Luciana observó con preocupación la cantidad de alcohol que John consumía de pronto ella se lo imaginó en 20 años ¿cómo era posible que lo hubiera encontrado atractivo? entonces ella decidió ir al servicio y había otra mujer allí y cuando Luciana vio de quién se trataba el corazón le dio un vuelco Felicity y su novio estaban sentados frente a ella y John y Luciana le había visto beber en exceso ¿te crees que lo has conseguido verdad? dijo Felicity ¿crees que John ha vuelto por ti? pues estás muy equivocada la verdadera razón de que haya vuelto o mejor de que le hayan hecho volver es que John tú John ha tenido una affair con la mujer de uno de los socios de Canadá y cuando se descubrió le obligaron a dejar la oficina la mujer insiste en que no es verdad y John jura que es imposible que esté interesado en la mujer de otro hombre cuando está desesperado por estar junto a su futura mujercita es mentira que quiera casarse contigo pero sabe que si no saca de algún sitio una esposa y pronto se va a quedar sin trabajo bueno no tienes nada que decir si no me crees habla con John quizá no lo sepas pero le encantan las mujeres sobre todo las maduritas y casadas siempre son las más agradecidas y las que menos pegas ponen a la hora de romper pobre te he escandalizado no me digas no la sospechabas después de todo antes de marcharse te dejó bien claro que no le interesabas no te sorprendió que volviera transformado en un amante devoto claro que como no han sido amantes bueno no te sorprendas John me lo contó la noche que nosotros ups vaya me imagino que de eso si que no sabes nada Luciana esperó a que Felicity se marchara borracha para ir al vestíbulo y llamar a un taxi después pidió un papel a la recepcionista y escribió una nota corta y su cinta a John en la que le anunciaba que la relación se había acabado y le rogaba que no se pusiera en contacto con ella el sentimiento que más la asaltó al subirse al taxi fue el alivio como si hubiera logrado escapar de algo John ya formaba parte del pasado todavía le quedaba conseguir lo mismo con el amor que sentía con Jake pero la intuición le decía que nunca lograría olvidar o sentir indiferencia ni por Jake ni por su amor capítulo 11 Jake estaba saliendo de la ducha cuando oyó llegar un coche tomó una toalla y bajó precipitadamente Luciana abría la puerta en el momento en el que él llegaba al vestíbulo Jake susurró su nombre sorprendida pero no abrió la boca y por una razón incomprensible excepto que estaba desesperadamente enamorada de él y que en cuanto lo vio sintió la necesidad de refugiarse en sus brazos y ser protegida comenzó a llorar Luke que ocurre que pasa que te ha hecho ese donde está oyó decir a Jake con rabia al mismo tiempo que rayos te ha hecho Luciana donde está cenando en un restaurante lo he dejado allí no estaba en condiciones de conducir ha bebido en exceso le ha dicho a todo el mundo que estábamos prometidos y que íbamos a casarnos pero era mentira yo no quería casarse conmigo ha tenido una ferie y solo quería utilizarme para conservar su trabajo nunca nunca me he amado Luciana no podía dejar de llorar no comprendía por qué aunque supuso que se debía a que Jake la abrazaba más como un hermano que como un amante se estremeció necesitas tomar algo caliente para tranquilizarte de pronto Luciana no pudo soportarlo por más tiempo estaba segura de que sus necesidades eran otras lo que quería lo que deseaba era has recibido una impresión muy fuerte necesitas te necesito a ti Jake te necesito tanto que también más tarde le diría a Jake que era él quien le había hecho leer los libros sobre cómo seducir a un hombre ella se había limitado a obedecer así que de quién era la culpa de que hubiera aprendido a tocar el brazo de un hombre y a deslizar su mano delicadamente por su piel para darle a entender que lo deseaba Luciana sé que John te ha hecho daño y que ahora mismo no sabes lo que tengo frío Jake por favor abrázame lo que necesitas es darte un baño caliente y meterte en la cama mañana verás las cosas de otra manera te lo prometo pero necesito tu ayuda Jake tengo tanto frío como tenía el oído pegado al cuerpo de Jake Luciana pudo oír el ruido de su corazón Luz sé perfectamente que no sabes lo que haces o a lo que me estás incitando pero ¿a qué te estoy incitando Jake? dime demuéstramelo siguió otro de los consejos del libro deslizó su mirada desde los ojos de Jake a sus labios funcionó pudo ver cómo se tensaban los músculos de Jake sintió físicamente cómo se endurecía su cuerpo cuando intentó separarse de ella y de pronto con una velocidad y una furia la tomó por sorpresa Jake volvió a traerla hacia sí la sujetó con una mano por la nuca al tiempo que posaba la otra en la parte baja de su espalda y la estrechaba contra su cuerpo besándola con fiereza y diciéndole entrecortadamente mira lo que me hace sentir luz así es como te deseo Jake qué es lo que quieres Luciana a quién deseas a mí sí Jake te deseo a ti y no lo pensaron dos veces para decidir hacer el amor juntos más tarde Luciana recordaría con dificultad el trayecto a casa de Jake solo fue consciente de que tenían suerte de vivir tan cerca dado que Jake solo llevaba puesta la toalla Luciana conocía la casa de Jake pero cuando él cruzó el vestíbulo con ella en brazos tuvo la sensación de que entraba en ella por primera vez si no llegamos pronto al dormitorio voy a hacerte el amor aquí mismo en las escaleras pero no podemos claro que sí pero este no es el momento de explicártelo ahora te quiero en mi cama donde pienso dedicarte todo al tiempo del mundo no llegaron a hacer el amor en las escaleras pero estuvieron a punto para cuando llegaron a la cama los dos estaban completamente desnudos cuando alcanzaron el punto máximo de la pasión ella se sentía tan débil entonces él escuchó decir John y se acurrucó en los brazos de Jake tan agotada por todos los sucesos del día que ni siquiera le quedaron energías para explicar a Jake que John no era la causa de su desconsuelo pero sus párpados se cerraron Jake por su parte sufrió el efecto contrario John Luciana había llamado a John Jake descubrió que no había mayor dolor que escuchar pronunciar el nombre de otro hombre a la mujer con la que acababa de hacer el amor el hombre al que realmente amaba Luciana despertó bruscamente y miró a su alrededor desconcertada hasta que lo recordó todo estremeciéndose tuvo que controlar las lágrimas al ver que una vez más Jake no estaba a su lado Jake estaba sentado ante el ordenador en vaqueros y camiseta ¿qué estás haciendo? ¿trabajar? ¿trabajar? ¿por qué nadie puede amarme? primero John y ahora tú John me da lo mismo ahora sé que nunca lo amé de hecho me alegró de que no me quiera pero tú con el dorso de la mano se secó con impaciencia las lágrimas te amo Jake pero sé que tú no me amas incluso has intentado sobornarme para que no contara lo que había pasado entre nosotros pero no hacía falta que lo hiciera yo no lo hubiera contado supongo que creías que te iba a exigir algo pero no soy tan ingenua y me imagino que has bajado a trabajar para que no me crea que Jake se incorporó lívido y rodeó la mesa para acercarse a Luciana con una expresión que ella no supo interpretar de pronto él la tomó en sus brazos ¿qué quieres decir con que me amas? ¿cómo que qué quiero decir? supongo que no quieres oírlo pero es verdad te amo Jake lo siento pero no puedo hacer nada para evitarlo ¿qué lo sientes? cielos Luciana yo ven conmigo Luciana lo siguió dócilmente a mitad de las escaleras Jake se volvió hacia ella y musitó oh luz luz tomándola en sus brazos la besó apasionadamente como si no hubiera besado en años y entre un beso y otro le digo que la amaba que siempre la había amado y que siempre la amaría nunca más me digas que no te amo le oyó decir y estaban echados en la cama abrazados el uno al otro pero tú me dijiste te amo desde el día que descubrí lo que significaba el amor pero tú eras demasiado joven para expresarte mis sentimientos te he amado desde entonces y me he odiado a mí mismo y tengo que admitir que en ocasiones he estado a punto de odiarte a ti me has amado todo este tiempo y no me lo habías dicho me has dejado creer que no te importaba e incluso estabas dispuesto a pagar mi silencio vamos por partes primero cuando descubrí que te amaba tú eras una niña y hubiera sido una crueldad por mi parte pretender que te comprometieras conmigo que te metieras en una relación adulta para la que no estabas preparada si no te dije nada Luz fue porque te amaba demasiado Luciana comenzó a llorar oh Jake he sido tan injusta contigo todos estos años pero tú te comportabas con tanta indiferencia cuando yo sigue ¿qué ibas a decir? deja que adivine cuando tú no podías ni verme ¿por eso te prestaste a enseñarme cómo convertirme en una mujer? no y ya que mencionas el tema quiero que sepas que yo no te enseñé nada tú eras una mujer la mujer de la que estoy enamorado y si otros hombres no han tenido la madurez ni la inteligencia para apreciarlo es su problema no seré yo quien se los explique se inclinó y deseó a Luciana musitando palabras de amor de acuerdo la razón principal de que aceptara lo que para mí representaba un reto fuiste tú no soportaba verte sufrir como no soportaba ver lo poco que otros te valoraban porque no se paraban a fijarse verdaderamente en ti el amor el amor verdadero no tiene nada que ver con la apariencia física al menos no para mí es algo mucho más profundo después de todo la parte externa no es más que un cascarón pero lo que cuenta es el ser que ocultas en tu interior si te ayudé fue porque quería que descubrieras el poder que había en ti decidí que tenía que hacerte el único regalo que otros parecían incapaces de darte incluidos los majaderos de tus hermanos elevar tu autoestima tu conciencia de mujer no sabes cuántas veces he querido retorcerles el cuello por pero no lo hacían por maldad yo era demasiado sensible y sus comentarios por las chicas me afectaron en exceso decidiste esconder tu feminidad porque empezaste a temer las consecuencias eso es lo que creo pero si me amabas tanto ¿por qué me abandonaste la primera noche y dejaste que me sintiera rechazada? pensé que había abusado de ti de tu vulnerabilidad y de tu fragilidad y lo peor era saber si la situación se hubiera presentado de nuevo no hubiera sido capaz de contenerme habría hecho lo mismo hacer el amor contigo fue como una droga que aumentó mi deseo de ti hasta ese momento había logrado contenerme porque no había experimentado la dulzura de hacer el amor contigo la suavidad de tu piel tú por la mañana no podía creer lo que había hecho fue algo totalmente nuevo para mí pero lo que más me dolió fue despertarme y descubrir que te habías marchado y también cruzarme con Felicity cuando vine a verte no tenías motivo por qué sentirte mal ya me había ocupado de demostrarle que no sentía el menor interés por ella por nada de lo que me pudiera ofrecer por cierto me enfurecí demasiado cuando recibí el contrato roto en pedazos ¿cómo pudiste pensar que lo hacía para comprarte? solamente quería ayudarte eres una excelente mecánica y has trabajado muy duro para sacar adelante ese negocio no dejes que nadie te convenza de lo contrario Luz te habrás dado cuenta de que nuestros hijos van a ser unos pequeños genios si son tan listos como tú y como yo van a hacerse dueños del mundo espero que no y que quieres que sean quiero que sean felices que crezcan sintiéndose seguros que sepan que merecen ser amados eso será sencillo ¿no te das cuenta que nos tendrán a nosotros de modelo? Jake es casi de día maravilloso me encanta mirarte mientras hacemos el amor Luciana adoro ver la expresión de tus ojos y de tu rostro adoro saber que te estoy dando placer y yo te quiero a ti Jake ¿de verdad? ven y demuéstramelo Luciana dejó escapar una carcajada y cruzando la pequeña distancia que los separaba se refugió en sus brazos ultura Usted ît mira nos rec받ує zo ver